Bueno gente, bienvenidos, un podcast muy serio, no mentiras, ¿cómo están? Bienvenidos a un Hablemos Más, es un gustazo el continuar y más bien cerrar este podcast de esta primera temporada. Ya tuvimos nueve capitulitos, muy lindos, muy hermosos, con invitados increíbles, el día de hoy hay otro colado, le pedí el favor que viniera porque no tenía nadie más, no mentiras. No, es porque pues lo conozco y entre todos los otros invitados es uno de los que más conozco y con el que más he trabajado y con el que más tengo confianza y pues hoy podemos hablar más relajado. Mucha gente estuvo como mandándome inbox y todo y que pues que a la larga era importante que también conocieran, hay gente que escuchó el podcast y no sabe quién soy yo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ya ahorita, más adelante hablaremos de eso y pues nada, ganó Petro, ganó Petro, ahora sí, hola Vincent. Hola Michelle, ¿cómo están? Toda la gente que nos está viendo, ¿qué más? ¿cómo están? Sí, tenía que ser yo el que cerrara esta vaina, pero bueno, ahí vamos. Ah, no, es que mira, realmente, realmente es, es chévere porque, a ver, con Vincent hay química. Ah, quieto, ojo, ojo, ojo. Hay química, hay química, no, no, realmente sí hay química porque a la larga con Vincent hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Eh, aunque pensándolo bien, estaba pensando en, si hemos narrado antes juntos. No. No, no hemos narrado juntos. No. O sea, hemos trabajado juntos como en proyectos paralelos y cosas, pero así juntos, juntos en una narración, ¿no? No, de hecho, digamos que hemos trabajado no solamente en el mundillo de los videojuegos, sino que también hemos trabajado de manera seria como productores digitales. Exactamente. En eso sí hemos estado trabajando juntos. Pero que hayamos hecho, es que es más, ni siquiera una animación en conjunto, me parece. Uy, esa serie, un crossover. Mentiras, ¿te acuerdas que lo intentamos una vez en un sofá, tú en el stand-by-ser y yo en otro, están jodiendo la vida? Ah, sí, claro, sí. Eso, más o menos. Eso fue en dos mil diecisiete. Que por cierto me regañaron por eso. Dos mil diecisiete, no, eso fue un mierdero, eso fue un mierdero porque es que resulta que como he estado, Claro, en esa época, uf, recuerdo desbloqueado, en esa época, sí, claro, en esa época estaban molestando, era porque nosotros estábamos llamando mucha gente. Sí. Había mucha gente encima y sofá estaba como previendo los gritos por alguna razón y pues nosotros éramos como, no importa, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a dejar de hacer eso? Pero igual tocó bajarle porque pues ya los jefes empezaron a regañar, entonces como que tocó. No, mire, me dijeron, ¿usted por qué está, por qué está interactuando con ese stand? Usted tiene que estar en esa casa. Eso de arriba del otro. Que bueno, que no era competencia ni mucho menos. No, no. Pero pues de todas maneras, sí, como, o sea, esa vaina de, ¿por qué, por qué uno está allá y acá? Y estamos intentando interactuar, no, o sea, fue muy bacano, por lo menos la experiencia fue muy bacana, pero después como, ¿qué le pasa? Sí, 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 sí. No, eso fue súper, 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 súper chévere, pero pues bueno, son cosas que ahorita ya por fortuna se están empezando a cocinar nuevamente. Pues el tema de la pandemia ya finalizó. Sí, ya. El COVID es una gripa más. No, si te das cuenta, todo el mundo está ya sin tapabocas, el Transmilenio ya cualquier persona está ahí, no sé qué. A la larga es bueno mirar la cara de la gente porque no solamente los ojos, pero, pero igual, un poquitico de cautela y ya. Mira, mira, la verdad, yo, yo cuando salí de la calle, yo todavía no salgo con, o sea, sin tapabocas, pero me siento más seguro con tapabocas porque es que soy la mitad de feo. Sí, claro, o sea, soy la mitad de feo, entonces, y eso también despierta, o bueno, más bien destapa mentiras y, y se lleva uno unas sorpresas que uno dice, no, no, no pasó, como que uno pensaba que ese sujeto o esa sujeta eran bastante guapos, se quitan el tapabocas y, pues, es como, ah, ya no me parece tan lindo como antes, o sea. Sí, de hecho, de hecho, pasa. Pasa. Pasó muchísimo en pandemia, inclusive, conocí muchas compañeras que decían, uy, mira esos hojazos, no sé qué, se quitaron el tapabocas y, de pronto, así, que la muela, no sé qué, no, y yo también he visto niñas muy lindas de ojos, pero de aquí, lamentablemente, no sé, hay, 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 hay una cosa en su anatomía, en su complexión, que como que, huepucha, bueno. Bueno, igual a lo largo, la belleza subjetiva, ¿no? Sí, 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 lo importante es lo de adentro. Para gozar los colores. Lo que importa es lo de adentro, obviamente. Ya, claro. No. No de adentro. Pues. ¿Qué de adentro? Me refiero a. Ah, ya, ya, los sentimientos. Los sentimientos, su forma de ser, sí, porque es que o si no, o sea, a ver. Pues. Digo, sí, no, 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 hablando en serio, sí, porque es que, ¿de qué sirve que seas una persona 90, 60, 90 para las mujeres, o que para los hombres que sea una persona musculosa, mejor dicho, el humo plateado, sí. Hermoso. Sí, 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 sí de aquí son huecos, si de aquí son huecos. Había un término para esa, esa clase de personas así súper plásticas por fuera, el profesor de filosofía de mi colegio me lo enseñó, y era las personas pitillo. Personas pitillo. Sí, pitillo. ¿Sabes por qué? No. No, pues porque son plásticas por fuera y vacías por dentro. Ah, bueno, sí, tienes razón. Es una analogía súper interesante. Sí, interesante. Entonces, ese fue el, ese fue el término que, pues, el, el profe me, me enseñó, y yo me quedé con ese término y quedé como, ah, las personas pitillo, ah, que esto es un pitillo, y claro, ya, bueno, ya lo se identificaba. Esto es mucho pitillo, me diga. Entonces, ya saben, nuevo, nuevo, nuevo ítem desbloqueado, nueva palabra desbloqueada, pitillo. Ahí está el, el pitillo. Bueno, no se les olvide, para las personas que nos están escuchando a través de Spotify, pues, este programa también sale por YouTube, también está disponible en Twitch, pues, por asuntos de que, pues, esto lo estamos grabando también con cámara, entonces, pues, se pueden dar cuenta de un par de expresiones, que, pues, a veces es un poco más divertido verlo, pero, pues, a veces uno está en la oficina y no puede, no puede escuchar. De hecho, la vez pasada, me están reclamando que pa' cuándo el próximo capítulo, que no sé qué, que ya se me acabaron los que tenían la lista de reproducción, que me tocó repetirme unos, que no, y yo, ah, bueno, eso se siente chévere, pero, pues, también da un, da un peso. Resulta que hubo una pausa, o sea, yo le puse una pausa al, al, al podcast, a Hablemos, eh, justamente porque la segunda temporada la quiero hacer un poquitico más, con temas más controversiales, ¿sí? Entonces, me estuve preparando, o sea, estoy, estoy metiendo. O sea, hubieras hecho un debate, Petro, Petro Rodolfo, y listo. Mira, estuve. Ya, eso es totalmente controversial, al. No, total, mira, no, de hecho, estuve a punto de hacer, eh, un, un podcast electoral, ¿sí? Con gente que supiera de política. Uy, no. Y traer a gente de derecha, gente de izquierda, eh, durante las elecciones, pero, eh, justamente por ese mismo caos, pues, no, 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 no era, no era viable, ¿sí? No era viable. De hecho, de hecho, si ahorita nos ponemos a tocar el tema de la política, yo sé que esto es un, un, un podcast, eh, no lineal, no, no, es atemporal, por decirlo así. Atemporal, sí. Entonces, hoy, hoy 21 de junio, yo sé que de pronto tú lo vas a escuchar en julio, agosto, septiembre, no sé cuándo, pero por lo menos hoy 21 de junio ya mucha gente está empezando a decir que se subió el dólar y se bajó y se bajaron las acciones por culpa de Petro. Entonces uno dice, pero ¿cómo, cómo carajos van a decir ese tipo de cosas? Claro, hay unos, hay, hay unos argumentos, por decirlo así, que por alguna razón coinciden con lo que pasó con Petro, pero uno se va a mirar un poco más allá de lo que le dicen los medios convencionales, el problema es mucho más grave a nivel mundial, es que no solamente se bajaron las acciones colombianas, se bajó muchas, muchas marcas, muchas empresas. De hecho, hablando en términos de petróleo, con relación entre copetróleo, ecotipetrol, yo, yo también, miren, yo soy una persona que hasta hace unos dos años, pues por mis relaciones interpersonales, me convertí en una persona un poquitico más empática, en el sentido político, ¿sí? En el sentido social. Entonces, bueno, social pues a nivel de eso, ¿no? O sea, de la parte estructural de la sociedad, más no de interactuar con personas, o si no, nunca hubiera sido enfermero. Pero resulta que me, como que me empecé a involucrar un poquitico más con este tema de la política, ¿sí? O sea, como al menos a leerme los artículos cuando los publiquen, a ver qué es lo que, qué es tanto. Y, pues ahí les traigo el dato, ecopetrol, a pesar de que sí perdió porcentaje, el porcentaje está en un 4% aproximadamente, en comparación de las otras acciones de las petroleras a nivel mundial, que están en 6 y 8. O sea, entre todas, a ecopetrol fue el que mejor le fue en esa caída de las acciones petroleras. Entonces, realmente, realmente, pues petróleo no tiene ahí la culpa, güey. O sea, empezando porque es que las acciones no es como que empiecen a... O sea, hoy están en, no sé, lo que sea, y mañana ya están... Y por Petro, o sea, ay, no, es que Petro es tan importante que justamente las acciones caen o se devaluan por él. No, y no solamente eso. Es que está todo el tema Ucrania y eso. Exactamente. Hasta que no se solucione el mierdero que hay, ¿sí se puede decir eso? Sí, 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 sí. Hasta que no se solucione el problema, pues por si de pronto nos... Bueno, ya, ya sabes. La censura. Ya, sí, la censura. Hasta que no se solucione la vaina que hay entre Rusia y Ucrania, y que no se sabe si efectivamente va a haber una guerra mundial, porque muchos están pronosticando eso, pues el petróleo va a seguir bajando de alguna manera y pues va a tener muchos problemas económicos en ese lado. Claro. Ahora, la gente no tiene que decirle a Petro absolutamente nada ahorita, porque en este momento y hasta el 7 de agosto, bueno, hasta el 6 de agosto, quien está gobernando es Duque. Exactamente. Duque tiene que solucionar de alguna manera esta vaina, tiene que hablar con su ministro de Hacienda y tratar de solucionar el tema como tal. De ahí en adelante, después del 7 de agosto, ahí sí jodan a este huevón. Ya, listo. Pero del resto... O sea, ni siquiera le han puesto la tirita, o sea, no se ha posicionado nada y ya, ya es Petro. Todavía no es Miss Colombia, obviamente. Pues sí, porque se dice que le ponen la cosita acá. Los voy a expropiar. Yo le digo una cosa. ¡Ay, no, mames! No, 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 no. No, 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 ya. ¿Qué parece? What the fuck? Cambio de invitado de último momento. Con ustedes, el señor... No, 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 ya, no, no, no. No, pero hablando en serio, o sea, la gente... Los noto nerviosos. No, en serio, la verdad, y ya digamos tocando un tema un poco serio, es eso, o sea, la gente pitillo. Gracias. La gente pitillo, gracias. El término de la transmisión del día de hoy, o sea, el podcast de hoy es pitillo. Se va a llamar pitillo. Vamos a hablar de la gente pitillo en general. Perfecto. Listo. Ya tenemos el tema. ¿Cómo nos vamos a salir de...? Bueno, en fin. Precisamente la gente pitillo por no decir ignorante o con falta de información. Simplemente se sigue o se ciñe a lo que hablan las redes sociales. Lamentablemente... Uy, sí. Ahorita las redes sociales hasta puede llegar a ser una bomba de tiempo porque la desinformación que hay y la afinidad hacia un tema en específico, o un partido específico, pues hace que la gente no piense por sí misma, sino que simplemente le crea lo que diga una persona. Entonces, si, por ejemplo, y con todo respeto, ¿no? O sea, viene un uribista, un petrista a decir algo, entonces ahí le dice a todo el mundo como, oiga, es que dijeron eso, yo le creo y ciegamente voy a creer sobre lo que dice esta persona. Y no, las cosas no son así. Tienen que, bueno, primero indagar, tiene que uno estudiar. Hace poquito, bueno, esta mañana tuve, digamos, no un encontrón, porque ni siquiera fue pelea ni discusión, sino un pequeño debate. Un debate. Un debate bastante agresivo. No, 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 en donde él decía simplemente, si ve, ya van a empezar a vivir sabroso y no sé qué, y ponían el este del tiempo. Ya subió a cuatro mil. Yo subí a cuatro mil cien pesos el dólar y yo. ¿Y qué? Ok, a ver. Y le dije, empezando otra vez, quien está ahorita en este momento es el señor Iván Duque. Claro. Petro ahí no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No, nada. O sea, hay cosas que yo no cuadro con Petro, obviamente hay cosas que no cuadro con Radolfo. O sea, uno realmente no está cien por ciento con un político. Exacto, pero de todas maneras uno tiene que tener la conciencia de decir, oiga, pero es que, ¿para qué le dicen algo a él? Si el que tiene que responder es el que está en este momento en mandato. Es como decir, Micheiro en este momento es el director de RK. Y resulta que por elección popular entonces va otra persona. Haru. Va Haru. Entonces, si pasa alguna situación entre la transición de Micheiro y Haru, pues Micheiro tiene que ponerla, por poner la cara. Claro, sí. Haru no tiene nada que hacer ahí. Exactamente, hasta que uno haga el traspaso del poder, hasta que uno haga el empalme administrativo, que eso, por ejemplo, pasa con RK, porque RK tiene una dirección dinámica. Eso es lo que pasa en RK, por ejemplo. Si Vincent hubiera entrado de RK, él hubiera pasado por la dirección en algún momento, pero como no pasó. Como no pasó. Mira, ustedes no saben todo el tiempo, todas las veces que él me ha dicho, vengase para acá, no sé qué, si se más. O sea, yo de mil amores, y yo lo digo, yo lo hago, pero hay situaciones que me lo impiden. Claro, no, yo entiendo. Es muy complicado. Yo entiendo, yo entiendo. Pero el caso es que, bueno, en esos casos, y eso solo con un emprendimiento como RK, imagínate ahora un país, en donde hay muchísimo más donde tajar, todas las ramas de poder que existe, el judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces imagínate todo ese empalme, porque el presidente tiene que llegar y saber, si bien los ministros y todo lo que tenga que ver con el consejo y demás, tienen una parte de la información, no significa que la tengan toda. Entonces hay cosas que la presidencia se reserva, que no están enterados y que, pues, por supuesto, a esta hora va a entrar y decir, ¿esto qué está pasando? ¿Esto se está tramitando? ¿Era la intención de tramitarse? ¿Se tramita o no se tramita? O sea, cuando se haga el paso, cuando se haga el cambio de gobierno, ¿sí? Ese tipo de cosas, pues, a la larga, la gente a veces no, como que no lo tiene en consideración. Y efectivamente ese es post de que ahora sí vamos a vivir bueno, que ahora sí quiero que Duque me dé mi casita y mi carro, que no sé qué, que sí sé más. Eso lo he visto por todo lado. No, son estupides. De hecho, un saludo ahí a Clint. Clint es también un caster, bueno, retirado, pero también es creador de contenido. Un saludo para él, si me lo llega a escuchar. Él, de hecho, publicó una noticia. Bueno, no es una noticia, sino más bien un... ¿Cómo se llama? Un... Un trino. Un trino. Y se los voy a leer textualmente para que no haya malos entendidos. ¿Sí? No, en serio, o sea... No, a mí me gusta, me gusta verle mucho el perfil a Clint porque él está muy informado de estas cosas. ¿Sí? Él está muy encima de esto y... Diga la verdad, lo tiene stalkeado, weón. Obvio. Lo stalkea de una manera... No, yo... Brutal. No, yo... Mejor dicho, vea, aquí, aquí, aquí le estoy viendo un cuadrito... Y ahí con la foto... Oiga, cómica, cálmese. No, pues que Clint es una morra. Pero bueno, el caso es que dicen... Dice, abro comillas... Incendiaron el país por una reforma tributaria que hacía lo mismo que ahora el PH pretende. No sé qué se refiere a PH. ¿Para el pacto histórico? Ah, gracias. Bueno. Yo estaba pensando en otra cosa, al revés. No un PH sin un HP. Pero bueno, el caso es que yo dije, ¿qué pasó? Entonces dice, acuérdense de estas palabras. Petro va a legislar como duque. Solo que a él no le van a criticar y le van a justificar cuánta porquería quiera proponer. Entonces colocan el trino que hizo el presidente electo actualmente, Gustavo Petro, el 19 de octubre del 2020. Abro comillas. La pregunta no es si se necesitan más impuestos. Si se necesitan... Bueno, si se necesitan. La pregunta es, ¿quién los paga? En nuestro gobierno, ninguna persona que gane menos de 6 millones mensuales pagará impuestos, cierro comillas. Es de Gustavo Petro. Entonces eso fue a una noticia y a una nueva, ¿cómo se llama esto? Siempre se me llama el nombre de esto. Una reforma que estaba tratando de proponer el gobierno de Duque. Sí. Y la siguiente foto es del 21 de junio del 2022, o sea, actualmente, el día de hoy. Abro comillas, un trino de Santiago Ángel, arroba Santiago Ángel P, numeral dato. Hay que ampliar el impuesto a la renta en las personas naturales para los salarios de ingresos medios y altos con el fin de distribuir mejor. Se puede pensar en impuesto de renta para los ingresos en 36 millones. Lo dice Ricardo Bonilla, el asesor del presidente electo Gustavo Petro, arroba la FM, cierro comillas. Entonces, yo digo, ok, esto lo está diciendo, o sea, el cliente lo está comunicando para su audiencia, todavía. Y lo que está diciendo este otro, Santiago Ángel, también lo está comunicando, pero está diciendo que ese sujeto, que es Ricardo Bonilla, que es el asesor del presidente, dijo lo que acabo de mencionar. Pero no es que vaya a existir ya una propuesta de reforma, no hay tampoco un papel, no se está tramitando nada, y ni siquiera es oficial. Lo que sucede... O sea, ¿quién es Ángel? Lo que sucede ahí es que en primera instancia, o sea, según como veo las cosas, yo no soy nada político, de hecho no me gusta la política, pero hasta que Gustavo Petro no se posesione ya como presidente, todo lo que puedan decir aquí, de aquí hasta el 6 de agosto es pura labia, por no decir otra cosa. Sí, claro, claro, como en cualquier campaña política, pre-elecciones y post-elecciones y durante su gobierno. A la larga no estamos exentos de que esto llegue a pasar, pero ahí estaban mencionando, de hecho en los comentarios decían que estaba un poco perdida la situación, porque realmente la base actual está en 39 millones, la del año pasado estaba en 40 millones y pico, entonces como que la pretende bajar, ¿sí? O sea, de 39 a 36 millones. Entonces, ahí hay un tema y yo sí le comenté, yo sí le dije, yo le dije, o sea, bueno, y esto está, o sea, la propuesta ya está pasada, esto es oficial, ¿sí? O sea, como preguntando de dónde salió esto, porque a la larga no es una cuenta ni siquiera verificada, la de Santiago Ángel, ¿sí? No es una cuenta verificada y pues sí está brindando información que puede llegar a ser también desinformación e información incompleta, que era justamente lo que estábamos hablando. Si bien la información es un arma extremadamente potente, la desinformación y la información falsa lo es más, a mi parecer, ¿sí? Bueno, según lo que he visto acá, Santiago Ángel es un periodista de la AFM, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Es que los periodistas hoy en día uno ya no sabe qué hace. Vicky Dávila, güey. Pero es que, bueno, es que Vicky Dávila es ya full, full, full uribista, entonces, obviamente, va a ser una persona de la oposición. ¿Y sabemos la inclinación política de Ángel? Ya se nota. Ah. De hecho, mucha gente en la AFM es del partido de la derecha, es derechista. Exacto, y fíjate, solo con el hecho de que está mencionando, esas fueron las palabras de Bonilla, pero a razón de que, o sea, yo le puedo decir a usted ahorita, En RK estamos intentando plantear que para el siguiente año, o para el siguiente torneo, vamos a registrar, no sé, mi asesor también, diga, es que vamos a querer que en RK se cobren las inscripciones de los torneos, cuando la misma, llamémosle así, entre comillas, Constitución de RK, impide que se cobren para los torneos. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Hacer un cambio en la Constitución, decir, ahora se van a poner torneos, pagos y demás. Exacto. Entonces, eso también debe llegar a pasar con la política. No digo que en la Constitución esté grabado cuál es la base para el cobro de impuestos y demás. No, no, pero igual. O sea, eso solo lo dejo en comentarios sueltos. Entonces, el solo hecho que ya un uribista se esté pegando a eso, esté diciendo, uy, es que mira lo que dijo este man, entonces ya, listo, noticia. Y vieras que Twitter se llenó de gente diciendo exactamente lo mismo Simpson y Ton, lo mismo lo del petróleo, lo mismo de la caída de las acciones de muchas empresas colombianas. No tengo. Eso es la razón de que. Yo lo único que digo, digamos que para cerrar este tema, harto de política. Sí, 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 sí. Sí, porque estamos hablando de eso y la gente dirá, pero, pues, puta, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? La FM, ah, voy a traerles a Vicky Dávila acá y. Uy, las caras que hacía Vicky Dávila en la revista semana. Mira, mira, voy a, voy a, voy a, voy a hacer una confesión dura, dura y peligrosa. ¿Qué? O sea, una confesión dura y peligrosa, de verdad. O sea, esto es un, es un gusto culposo. Sí. Eso tiene un término en inglés, pero no me acuerdo, ¿sí? Y a mí me gustaba Vicky Dávila. Ok. A mí, físicamente, Vicky Dávila, hace unos siete, ocho años, me parecía una mujer chusquísima. Ajá. O sea, de verdad. Pero como que el uribismo le sentó re mal y empezó a verse más mayor últimamente. Y, eh, ya no me gusta. No, el uribismo tenía mala mano. Uy, que no me agarre a mí porque ahí sí me acaba, vean. Le he chupado ese colágeno en el barrio y baila. No, mi colágeno, ya, va para treinta y no se nota. Este año cumplo los treinta, va, ya, todo curioso. Hay que hacer, hay que hacer celebración. Uy, sí, yo voy a hacer una celebración. O sea, cordialmente invitados a los que están escuchando este podcast. Voy a hacer una, una fiesta, fiesta. Entonces, para entrar, voy a tener que darme un regalito. Ahí está. Ya estoy cobrando los impuestos para montarme mi casita y mi carro. No, mentira, es moto, porque, mano, moto ya tengo. Pero, bueno, el caso es que Vicky Dávila me gustaba. Bueno. Vicky Dávila me gustaba. Me, me parecía chusca. Pero sí, las caras. Uf, no tienen precio. Las caras, las caras de Vicky Dávila eran, pero, de, de sazón, de, juepucha. De trágame tierra. Sí, claro. No, o sea, y yo como, ok, es que eso, eso es bacano. Vuelvo y digo, no estoy a favor ni del uno ni del otro, sino que simplemente esos, esas caras de, de las personas que son tan, tan fanáticas. Cuando ver que se les cae. Se les cae la torre de naipes. Pues, además porque mucha gente dice, bueno, no lo digo yo, lo dice mucha gente, y es que, digamos que ese tipo de personas que estaban con el, con el partido, por decirlo así de esta manera, por no mencionar a solamente una persona, que vaya, vaya y sea, si de verdad él solo tiene la culpa, lo tienen los demás, pero por estar en esos partidos o en esa, o en esa inclinación política, como que tenían muchísimos favores y ahora con, llegando, llegando esta otra persona, van a perder muchos de los favores, contratos y, y chanchullos que ellos tenían ahí. Claro. Claro. O sea, la rosquita se acabó. Y entre esas. O sea, la rosquita, o sea, la rosquita no va a estar tan, tan fácil, o sea, seguramente sí va a haber rosca. Obvio. Pero no va a ser tan fácil como, pues, ya la tenían armada. No, esa maquinaria ya. Uh-huh. Pero bueno. Y volviendo a retomar, ya con ese paréntesis de, 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 de tu, de tu fetiche, tu affair, tu affair con, con Vicky Ávila. Vicky, nada, me parece a chusque, la verdad. Y además esa voz, uff, uff. No, la verdad sí, esa, me gustaba el resto. Pero después de que se pasó el partido oscuro, pues, o sea, bueno, desde que ya empezó a mostrar las garras de, de uribismo. Bueno, es que se dio mucha garra. Se dio guerra. Entonces, cerrando ese paréntesis, aquí solo va a pasar, bueno, tenemos oportunidad de que sucedan tres cosas. La primera de esas es, o que este mal la saque, la saque del estado y realmente tengamos una Colombia muy próspera, que es difícil en cuatro años, pero que pueda pasar. Ah, es que eso es lo otro. Puede pasar de que, de verdad, esto se convierta en una dictadura por todos los cambios que puede llegar a hacer, porque los puede hacer independientemente que tenga que pasar por Senado, por Cámara y todo el cuento, todas las leyes. Entonces, hay unas cosas por ley de que si no le responde inmediatamente, que no le responde durante cierto tiempo Senado de Cámara, él puede mandar leyes directamente presidenciales. Y ahí puede empezar a ver la dictadura que mucha gente tiene miedo. Entonces, que no lo vamos a convertir como Venezuela, no sé qué. Entonces, puede pasar eso. Pues es que igual eso puede pasar en cualquier gobierno, y de hecho, el estado de conmoción que quería declarar Duque este año pasado, con el 21N y todo, con el asunto del estallido social que hubo, no estamos exentos de que eso pase. Lo que pasa es que incluso el estado de conmoción es simplemente uno de los términos que hay para que se llegue a ese tipo de condición del gobierno. Hay otro por el que estaba también apelando Petro, o el que quiere buscar, si no estoy mal, pero no es a ese nivel. O sea, como que la gente tiene miedo al estado de conmoción, pero es que hay unas cosas que son necesarias donde el presidente sí o sí va a tomar ese tipo de, pues digamos, derecho de hacer lo que quiera y de hacer lo que mejor corresponda. Porque estamos hablando de que Petro llegó a la presidencia, pero a costo de qué, ¿sí? O sea, no va a haber suficiente gente como para que diga, uy, vamos a apoyar a Petro en el Congreso, porque es que todos le van a poner trabas. Sí, claro. Pero bueno, entonces puede llegar a pasar eso de que definitivamente él elimine a toda esa oposición y se perpetra en el poder, que es lo que dice la gente de derecha. También puede pasar de que no pase absolutamente la mierda y sigamos tal cual como estamos. Es que, es que mira, o sea, es más probable que nosotros mostremos o el mantener el país igual, ¿sí? A que realmente se vaya peor, ¿sí? O sea, hay más probabilidades que, o sea, estamos mal, pero, pues, o sea, podemos estar peor, claro que sí. Que la idea es que estemos mejor, pero pues lo que te decía, no es como que se lo vayan a permitir, no es como que le vayan a hacer, le vayan a seguir el juego a Petro y que, pues, pueda hacer todo, porque, pues, a la larga, ¿quién va a quedar mal? La derecha. Porque si la izquierda logra lo que ellos nunca lograron, que es complacer al pueblo, básicamente, que es muy difícil porque, pues, ahorita, con solo los resultados de las votaciones, esa polarización tan absurda que hay en el país actualmente, pues, obviamente, la gente no va a estar contenta con nada. O sea, si puede haber una mejora, los de derecha van a decir, no, eso no es mejora, eso es empeorar la situación. Ajá. Entonces, realmente, cualquier cosa que haga Petro, buena o mala, la van a criticar. Punto. Yo lo único que digo que, lo bueno, lo único bueno de este caso es que vamos a estar en una nueva corriente política, vamos a manejarnos a un nuevo escenario que en 200 y punta de años, pues, no se ha manejado, según, supuestamente, desde, desde, desde la independencia de Colombia no ha habido un, un gobierno de izquierda. Ajá. Entonces, yo creo que es una forma de ver si efectivamente cambiar a esas corrientes políticas funciona. Yo no creo que nos vayamos a convertir en comunistas. No. Bueno, Petro dijo que, bueno, que lo que diga Petro igual. Ajá. Algo así. Yo creo que si vamos a tener, si vamos a tener un capitalismo de pronto un poco más, bueno, una variante, por decirlo así, que tiene que continuar. No podemos cambiar de socialismo, de, 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 de capitalismo a, a comunismo de un solo envión porque no es posible. No, o sea, y, y menos en cuatro años. Exactamente. Claro. Pero nos hemos encontrado en Europa, inclusive, países de izquierda que son potencia en muchas cosas. Finlandia, Noruega, Islandia, ¿sí? Que son países que tienen plata. Y, y no nos digamos mentiras, en Colombia hay plata. Uy, no, es que Colombia tiene mucha plata en todo. Exacto, porque mira, independientemente. Que parece que se la roban. Mira, tú no estás, tú no estás trabajando oficialmente y aún así tienes como. Sí. Lograr tus cosas. Claro. Yo por mi parte también, pues, gracias a Dios tengo mi trabajo, pero igual tengo para poder pagar mis cosas. Podemos sobrevivir, por decirlo así, podemos sobrevivir. Que bueno, estamos hablando desde una posición cómoda y privilegiada, porque a la larga, pues, hay periferias en donde, pues, no tienen esas facilidades. Exacto, sí. Pero. Estamos hablando de acá, ¿sí? O sea, en, en, en caso de nosotros. Sí, en caso de nosotros, sí, con todo el respeto a las personas que de pronto no, no tienen esa, esa posibilidad de que les toca, aunque sí, a, a, a mí en una época me tocó a punta de huepanela todos los días. Claro. Sí, eso, eso, eso es normal. Es que, o sea, Colombia, en Colombia todo al menos hemos pasado una situación difícil en algún momento. Sí, claro, y te, y te, y te estoy hablando de la, de la década del noventa, entre noventa y cuatro y noventa y seis, a, a nosotros nos tocó, nos tocó literalmente comer de la que sabemos. Sí. Pero igual, o sea, digamos que ahí es donde volvemos con el tema de, de, del pitillo, no, el tener la educación y el tener la cultura va a abrirte el panorama de una manera tan grande y no solamente abrir el panorama, sino también ser alguien mucho más allá. Ahora no estoy diciendo que me gasté las millonadas en la universidad porque no, les doy, les doy sincero, yo no gasté en la universidad, yo soy, gracias a Dios y orgullosamente, egresado del SENA. Sí, y gracias a lo que estudié en el SENA, tengo lo que tengo y soy lo que soy. Claro. Sino que hay gente que no lo aprovecha. Sí, sí, sí. Claro, como también hay gente que, y, y, y lo, y lo estuve leyendo también, que dice, pero es que yo me he metido diez veces al SENA y ninguna, y, y ninguna he, he salido favorecido. Ajá. ¿No será que te está faltando algo para poder, algo de estudio para poder ingresar? Claro, algo, o sea, un chulito por ahí en un formulario de pronto le debe estar faltando alguna vaina que está haciendo mal. Sí, o de pronto que las, que las preguntas no, no le dan. No las, no las estés haciendo bien. Claro. Entonces, digamos que, a pesar de todo, sí hay posibilidad de, de tener una educación pública, inclusive la gente del SENA tiene muchísimo más trabajo, así sea operativo, no importa, pero tienen más trabajo que de pronto algunas, algunas personas que estudian en otro tipo de universidades. Mira, eso, eso se lo, se los voy a poner a modo de infidencia, eh, un caso particular, eh, la persona graduada de, pues se supone que es la mejor universidad en Colombia, que yo sé, la nacional, eh, con maestría, trabajando en un concentro. ¿Quieres que te diga una cosa? O sea, trabajando en un concentro. No, pero quieres que te diga. Pero un concentro normal, o sea, no, espérate, o sea, imagínate tener ese título y estar trabajando en un concentro, un concentro, o sea, cagada, porque no está ejerciendo, porque no está trabajando. Porque es que aquí no hay oportunidades. Ahí vamos, exactamente, entonces, y vemos a los técnicos, yo soy un técnico, sí, o sea, auxiliar, enfermería, trabajando y incluso a veces más estable que los mismos profesionales. Entonces, uno dice, man, o sea, la gente sí, acá, acá pueden haber muchos profesionales, pero no hay las oportunidades para que los profesionales se ejerzan, porque pues bueno, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues igual, vamos a ver, eso es lo que se tiene que ver en el gobierno de Petro. Exactamente. Más oportunidades de que la gente termine sus estudios y que empiece a ejercer, no que se pongan a estudiar, porque cuántos egresados de muchas carreras, salud, educación, artes, audiovisuales, etcétera, muchas carreras, y ahorita ¿en qué están? Un call center. Pero, ¿quieres que tenga una cosa? Es que los call center ahorita son los que mejor pagan. Paréntesis, sin desprestigiar, ni tampoco desprestigiar, como tal, como dice, como denigrar de alguna forma a la gente que trabaja en un call center, los respeto, yo no podría. Yo los mandaría, yo los mandaría de una a la B. No puedo trabajar en un call center por ansiedad tampoco, por salud menos, entonces no, no lo voy a hacer. Pero, que justamente uno prefiere trabajos así que ejercer su profesión en donde se debería ganar más, pero pues estás ganando lo mismo en un call center. O más en un call center, no sé, dejémoslo abierto. Pero, igual, ¿sabes dónde están todos estos chicos que estudian diseño, que ya están graduados, deberían estar ejerciendo? Ejerciendo con un contrato, estabilidad laboral, en una empresa, su carrera, no contestando llamadas. O sea, a mí me parece triste. Acabas de dar un tema muy importante. ¿Cuál? Y es que realmente el problema es, primero, las empresas. ¿Por qué? Porque lamentablemente, digamos que los pagos que hacen las empresas por una persona que tenga o no tenga, bueno, perdón, que tenga un título específico, pues no le va a pagar como realmente se merece. Hemos visto inclusive en redes sociales que, por ejemplo, el caso de los diseñadores, busca un diseñador que conozca de tal, 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 y aparte de eso que conozca otras cosas que no tiene que ver con su carrera. No tiene nada que ver y le pagan el mínimo. Y uno dice como, maricas, ¿en serio? Eso pasó hace poco. Me contaba una chica, lo voy a mencionar porque, pues, creo que ella puede ser el reflejo de muchas personas que están escuchando esto. Y ella, de hecho, escucha el podcast. No la conozco, pero saludos, que la quiero mucho. Un saludo a Luna, ¿sí? Ella se llama Luna. Hola. Ella es diseñadora. Ella es diseñadora. Y, pues, era como, bueno, yo estoy trabajando en una empresa, pero estoy trabajando como, yo no sé qué es, senior, pero me están pagando como junior. Una vaina así. Entonces, resulta que para eso, además, pues, obviamente tienes que tener más responsabilidades, ¿sí? Tienes más capacidad de trabajo. Y, además, te están colocando a ser como community manager de tal cosa y como que, o sea, al diseñador le meten todo. Es como, tú debes ser diseñador, community manager, marketing, bla, 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 bla. Y es como, pero yo vine acá por ser diseñador, ¿no? Por todo eso. Para eso hay otras profesiones, hay otros puestos que deberían ser ocupados por personas, pero no, obviamente las empresas. Y ahí ya entraría, pues, la reforma al trabajo y, bueno, el tema de cómo se están constituyendo las empresas privadas y públicas. Y, bueno, pero ya. Política. Ya, chao. Sí, ya nomás. Ya, se fue a la vez, gracias. Sí, sí, hablemos de otros pitillos. Hablemos de otros pitillos. Uy, pues, muchas pitillos. Otros pitillos. Pitillos, bueno, listo, ya. Pitillos, tenemos pitillos en todo lado, ¿sí? Eh, bueno, para la gente que de pronto no nos está escuchando en Colombia, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, en México, el pitillo no es un pitillo, el pitillo es una pajilla. Ajá. Sí, así es el nombre, sí, el pitillo que nosotros conocemos como el, o el popote. El popote. Ajá. El popote. Entonces, una pajilla o un popote es el pitillo para nosotros. Entonces, son plásticos por fuera y, pues, por dentro son vacíos, pues, porque por ahí es donde pasa el líquido, que uno bebe con el, con el popote, ¿no? Entonces, pitillos, ¿te has encontrado con una persona pitillo? Más que personas pitillos, cuando de a cien personas, no mentiras, sí, uy, no, ya me acordé, dejé así. No, es que, lo que les digo, he conocido mucha gente en la vida y lo único que piensan es en el momento, en simplemente estar ahí y ya, ¿sí? No, no tienen algo más allá que pensar, de pronto, de pronto uno intenta, uff, uno intenta establecer una, un diálogo con esa persona, trata de pronto tocar unos temas y sale con unas vainas que uno dice. No, pero espera, ahí te interrumpo porque, ¿cómo así? O sea, yo, yo me preocupo por vivir el momento, güey, porque es que no sé si mañana estoy vivo. No, 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 es que, es que hay formas, exactamente, porque es que una cosa, una cosa es que yo lo no, yo lo no, o sea, sí hay momentos en disfrutar la vida y pues, güepucha, listo, yo me arriesgo y vale, y vale. Sí. Pero es que hay personas que ni siquiera, o sea, simplemente están respirando. Sí. O sea, solo respiran y simplemente, pasó, ah, bueno, no pasó, ah, bueno. O sea, marica. Ya, no saben a dónde van. Exacto. O sea, al menos uno dice, por ejemplo, en mi caso, yo digo, bueno, pues yo ahorita pues terminar mi carrera profesional, que afortunadamente tengo la fortuna de que me apoyen en ese sentido, y pues ejercer, si se me vuelve a presentar la oportunidad, claro que teniendo en cuenta los horarios está muy complicado, pero pues mantenerme con el tema de los esports, por ejemplo. Ajá. Ese es como mi, 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 o sea, mi meta cercana, realmente, a pesar de que ya estamos hablando de cuatro años, los que quedan, eh, pues mi meta cercana es graduarme. O sea, es mi meta, mi meta corto plazo. Corto plazo y son cuatro años, imagínense. Sí, a largo plazo, pues ya, mediano plazo es conseguir un trabajo con, con nuestra carrera. Pero pues hay gente que sí, que tiene, o sea, tienes la razón, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué, qué estás haciendo? Nada. O sea, ok, ¿con quién vives? Eh, solo, o con quien sea, o con la pareja, o con, con el espacio, bueno, lo que sea. Pero, ¿qué haces? Nada. ¿Trabajas? No, estudias. No. ¿Tienes una pasión? ¿Tienes un hobby? No. Entonces, o sea, y pasa, o sea, sí pasa, sí pasa, o sea, no... Bueno, yo entiendo que quizás hay gente que no tenga las facilidades para, no sé, un deporte, y pasa tiempos, lo que sea, bueno. No sé, o sea... Pero es que uno dice, uno se apasiona por las películas y, y ve películas, pues, encuevanas. Películas. Hablemos de personas pitillos en redes sociales. Uy. Precisamente con películas. Amber Heard. Yo no sé, yo, yo, yo la verdad, yo no sé qué, 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 qué pasó ahí, pero bueno. O sea, duro. Y gente que trata, trata de, de, de creer en esas mentiras que dicen, bueno, vaya uno a saber si es verdad o si es mentira, ¿no? Mira, yo la verdad, muchas veces dudé de Johnny, sí, eh, y muchas otras veces no. O sea, realmente, realmente no. O sea, yo que como, ¿qué me está haciendo? No, que cambie de cámara, pendejo. Es que si me, me pones a mí, yo te doy la tuya, yo no como, ok. Ya, me regañan. Bueno. Me regañan. En mi propio programa me regañan. Entonces, sí, o sea, como que muchas cosas uno como que lo, lo ponen a uno a dudar, obviamente, y uno también ya es pues, como que es un espejo, uno ve cosas, y uno dice, uy, güepucha, a mí me estaba pasando algo así, yo no me estaba dando cuenta. Ajá, yo, yo siento que en mi vida, en general, he tenido situaciones así que yo, uy, esas, esas, como esas, esas conductas así como todas patológicas. Y controladoras así y demás son como, uy, pucha, uno se da cuenta, sino hasta que está por fuera y se, y pues estudia el caso. Pero realmente, uno no sabe, uno nunca termina de saber la verdad, vaya uno a saber si es verdad o no lo que estaba diciendo Amber, o si es verdad o no lo que estaba diciendo Johnny. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que sucede es que por lo menos a los, a los abogados de Johnny, inclusive al mismo Johnny, se le veía más seguridad, más confianza y en ningún momento cambiaron su speech, ¿sí? En cambio, en cambio Amber sí fue como. Sí, fluctuante. Decía una cosa y después decía otra y bueno, y así sucesivamente. Claro, eso es algo que en, en, en leyes es, es importante. Es importante que tú mantengas como tu, tu guión. Ajá. O sea, es como eso y, y sí, efectivamente todos ahí corriendo y saquen pruebas y no sé qué y los otros comiendo dulcecitos. Sí, ahí todos como, jo, 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 jo. Ay, qué lindo, jo, jo. Bueno, no solamente ese tema y ahorita, por ejemplo, está pasando una, una situación bastante compleja y es, por ejemplo, lo que pasó ahorita con la película de Buzz Lightyear. Parce, ahí, ahí yo sí quiero decir algo y es que por lo menos en mi infancia, ahorita uno veía, uno veía al Buzz Bunny chupeteando a Amber, sí. O sea, miren, eso no era solo homosexualismo, sino zofilia, sí, que es más grave aún, sí, y por qué grave, bueno, pues, porque ajá, pero o sea, o sea, no, nada que ver. Ay, yo quiero llegar al punto de que, pues, puta, son muñecos animados, o sea, eso no tiene nada que ver, yo no, o sea, yo no me volví gay por ver eso, yo no me volví racista por X, Y, Z, yo no, sí, o sea, la cuestión que pasó con Pepe Lepu, que yo decía, fue, pucha, es un zorrillo. Ay, es que acosa, acosa sexualmente a la gata, y yo, puta, pero qué, estos son muñequitos. Mira. La gente no, ahí, ahí es donde voy, la gente pitillo no entiende o no raciona acerca de lo que es real con lo que es ficticio. Mira, en ese caso sí, hay gente como que no racionaliza ese tipo de cosas, o sea, como que no aparta la realidad de la ficción, porque estamos viviendo en un mundo en donde la ficción obviamente se les permite hacer muchísimas cosas, dado que, pues, el mundo es alternativo. Entonces, si, por ejemplo, quitáramos todo lo que se supone que es socialmente incorrecto de las películas, series animadas, o series de Netflix, o de lo que sea, pues, obviamente tendríamos romance. Y eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en acción, en acción se mata, güey, ¿sí? O sea, en acción tú matas y matas, matas lo que haya, ¿sí? Y no solo hablo de películas de Hollywood, hablo de series de anime, hablo de todo lo que sea. Obviamente que hay unos géneros que van como más enfocados a ese tipo de situaciones que son propensas a que el género del anime o de la película o de lo que sea se desarrolle. Ajá. Tú no ves una película de acción para ver romance, no, tú ves una película de acción para ver putazos, para ver balas, para ver sangre. Pero de todas maneras... Y eso no te hace violento. No, indudablemente no, y también hay películas de acción que, pues, tiene su parte romántica en el final, el protagonista con la mujer o lo que sea, pues, ahí hay algo, listo, punto, ya está, se acabó. Pero esa cuestión de criticar, solo por criticar, o sea, ¿cómo es posible que, madre, pues, hay una escena en donde hay dos chicas besándose en Buzz Lightyear, marica, es un animado, dos manes rumbeándose en Eternals, ¿cuál es el problema? Ajá. No, que qué problema, y que la censura, y que no sé qué, que si sé más. Claro está que también hay un problema grandísimo acá, y es con el respeto para, 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 digamos que la comunidad LGTBQ y PLAS, creo que se dice así. Eh, la cuestión de que las mismas marcas traten de hacer inclusión forzada puede llegar a suceder ese tipo de cosas. Sí. Sí, sí. Entonces, y digamos que no solamente la inclusión para la gente de la comunidad, sino también, por ejemplo, para personas afrodescendientes, para, digamos, otro tipo de cosas, creo que, es decir, no está mal, pero hay que saberla hacer, ¿sí? Hay que saberla hacer y digamos que hay cosas que no. Por ejemplo, ahorita esta vaina de Matilda, no sé si tú te has dado cuenta, Matilda, Netflix, que la profesora... Miel. La profesora Miel, ahorita es una persona afrodescendiente. No soy racista, ni mucho menos, digamos que canónicamente no debería ser. No, porque en el libro... La Sirenita Negra, por ejemplo. Bueno, lo de La Sirenita Negra, creo que sí, creo que sí es posible por el lugar en donde se desarrolla la historia original, más no la de Disney, ¿sí? Ah, no, pues si nos vamos a la historia original, original, es una serie terrorismo de niños. Exactamente. Entonces, si es así, perfecto. Y tengo entendido que sí es, no sé si podría llegar a ser, pues, afro, pero el asunto va con Matilda. En Matilda, en el libro, la descripción de la señorita Miel es otra, ¿sí? Ajá. Entonces, ahí, bueno, pues supongo que entrarían a decir, no, es que estamos sacando nuestra propia versión de Matilda, y no va apegado de ninguna forma a la obra literaria. Lo cual, pues, no sé, a mí me parecería, como escritor de Matilda, si yo fuera el escritor de Matilda, pues a mí me parecería que están adaptando, o están tomando, por lo menos, el nombre de mi obra, que ya está patentada. Y eso sería, pues, una incursión en, no sé, problemas legales con derechos de autor. Puede ser. Ponle Marcela. No Matilda. Sí. Pero, pero sí, o sea, digamos que ahora, entrando en el asunto de, recapitulando un poquito con, con Buzz Lightyear, no me la he visto, tranquilos que no vamos a hacer spoilers. Eh, pero sí hay un beso, un beso entre dos, dos personas del mismo sexo. Y aparte de eso, tienen una hija, ¿no? Y, y tienen una hija. Y entonces ahorita. Son una familia homoparental. Sí, pero ahí la cuestión es, ok, listo, tuvieron su hija. Sí. Y entonces empezaron en redes sociales. ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo que dos mujeres tuvieron un niño? Y uno dice, pero ¿en serio? No, ¿en serio? O sea, probablemente el niño tenga más educación de eso que la misma madre. O sea, seguramente el niño sabrá más de que, ah, no, pues son mamá y mamá. Eh, y no pasa nada. Todo bien. O sea, no me causa conflicto. Porque en su cabecita hasta ahora él está estructurándose para adaptarse a la sociedad en la que vive. Entonces adaptarse no es difícil. Es como, ah, pueden ser papá y papá, pueden ser mamá y mamá, o pueden incluso no tener papás. Exacto. Entonces, y no tiene, no tiene nada de malo. O, o un papá, o un papá que se, que se, que se volvió mujer y, y una mujer que se volvió hombre. Sí. Como, como el caso de estos, de estos caleños. Mira, hay, hay un, hay una vaina muy curiosa que decían, y lo vi por ahí en redes sociales, le llamamos generación de cristal a esta generación nueva, sí, que ya no permiten el abuso, que ya no permiten el atropello de ninguna forma. Que se paran y dicen, oye, lo que me estás diciendo me hiere, lo que me estás diciendo me molesta, lo que me estás diciendo, o como estás actuando me incomoda. Cuando, personas de generaciones pasadas, que son las que llaman generación de cristal a la actual, se indignan por un beso homosexual en la pantalla de cine. Cuando ellos mismos estaban viendo, cuando chiquitos, como decías, a Pepe Le Pew, veían los besos de Vox Bunny, o sea, veían, estoy seguro que se la pasaban viendo South Park y Happy Three Friends. ¿Total? Sí. Es que, es que tan, es tan sencillo como eso, ver cualquier serie donde tenía acción, donde tenía violencia, donde tenía un montón de, de, de cosas que hoy en día se ven mal. Claro. Uno dice, pero pues, ¿cuál es el problema? O sea. Los tiempos cambian. O sea, yo por lo menos lo digo, o sea, yo soy, yo soy del, del 85 y para mí, pues yo no lo veo problema, o sea, es que simplemente es algo ficticio. Es algo netamente ficticio. Si eso realmente te afecta, jodidos. Y lamentablemente, digamos que esta, esta generación se ha vuelto débil de carácter, débil de personalidad. Y por eso, y por eso es que de pronto sienten que les, que se lleven, que le hieren, que le lastiman, que le incomodan. Ahí es una situación bastante compleja. A nosotros nos, nos criaron con carácter, con, o sea, con las bolas puestas, por decirlo así, para las mujeres, con las. Con los avarios bien puestositos, dirían. Exacto, los avarios bien puestos. Pero, digamos que por todos estos cambios culturales, por todos estos cambios que, que inclusive, o sea, a nosotros, bueno, decían que la letra con sangre entra, pues tampoco, pero pues había momentos en que fue, pucha, sí o no, se portaba mal y pues tenía su castigo. Mira. Sus tres lapasos y listo. Hay, hay un asunto y eso lo aprendí yo a las malas con el tema de entrenamiento para perros, ¿sí? Para la gente que me escucha, yo también soy de distraer canino por hobby, no por profesión, eh, sigo estudiando, o sea, sigo aprendiendo cosas siempre, por supuesto, en todo lo que yo hago sigo aprendiendo cosas. Eh, pero es que una técnica no se debe juzgar por si es buena o es mala, ¿sí? Por ejemplo, con los perritos, o los perritos antes les trataban duro porque, pues, así era la forma que habían encontrado hasta el momento para enseñarle las cosas a los perros, ¿sí? Hacer deprivación de recursos, que es básicamente quitarles, eh, los privilegios, por así decirlo, la comida, el agua, etcétera. Uy, no, mi papá nunca fue así. No, mi papá es el distraer canino. ¿Sí? Sí. Y él, sí, nunca, nunca fue así, quitándole los privilegios a los perros. Obviamente, él andaba duro, o sea, hacía lo que tenía que hacer porque él tenía un corte muy militar para hacer las cosas. Ah, ahí está. Pero, pero, pero no era que le estuviera pegando al perro, ni mucho menos. Obviamente, el a voz de mando, la correa, la, la, el collar de ahogo porque eso es importante. Y listo. Exactamente, entonces, por ejemplo, el collar de ahogo, eh, no se, no se debería usar. O sea, hay datos curiosos, el collar no se, ¿por qué? Porque es que aquí están las glándulas, lo que tiene que ver con la tiroides, las glándulas tiroideas. Las glándulas tiroideas son importantísimas para secretar hormonas para el estrés, ¿sí? Que sería el cortisol. Entonces, si se estimula físicamente la tiroides, pues se va a estar secretando lo que es esta, ese tipo de hormona. Entonces, eso es, eso estresa al perro. Entonces, esos son estudios que obviamente a lo largo de la historia empezaron a hacerse más conocidos y que por supuesto las técnicas empezaron a evolucionar con esos estudios y resultados que se iban dando a medida que iba avanzando la ciencia. A lo mismo que debería estar pasando con la educación. Bien, en algún momento le entra con sangre, entra, por supuesto hablamos de él hace 80 años, incluso hablamos un poquitico más cerca. A nosotros nos tocó en algún momento aprendernos las tablas de multiplicar con una cuchara, palo, cuchara, lo que sea en mano. Y si te equivocabas, Tom, tome su sanganazo en la cabeza y aprenda, ¿sí? Que eso ocurriera no significa que estuviese mal en el momento porque mucha gente lo aplaude. Justamente como dices, es que nosotros nos quedaron con carácterito del cuento. Eso era lo que había en el momento. No se conocía más técnicas. Ahora, hay muchas más técnicas de enseñanza, hay muchas más técnicas de aprendizaje para que sea efectiva la enseñanza de alguna conducta, que eso ya es conductismo, eso es, ¿cómo se llama esto? Sí, conductismo clásico y conductismo operante. Ajá. Sí, entonces, ya uno dice, bueno, ya hay otras formas de enseñar cosas. Ahora, yo sí, aquí, ¡tas!, me paro duro en la raya. Y digo... Ay, ¿cómo fue, perro? Sí, así, ¿cómo fue? Estás esperando hasta el cuchillo. ¡Ah! No, pero aquí yo sí me paro duro en la raya. Y aquí yo sí digo, no estoy de acuerdo con lo que dice Vincent. O sea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que te dices. Ok. Yo sí también, por ejemplo, yo también fui criado así, que si usted lo molestan, usted también pare y casquese y haga lo que tenga que hacer. No, 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 yo no lo estoy de acuerdo con eso. No, espérame, 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 no, no, espérame, todo bien, yo entiendo, yo entiendo, ¿sí? Que usted tiene que tener carácter, por supuesto, que si le dicen una cosa, pues no se sienta tan, ¿sí? Porque pues eso son, digámoslo, entre comillas, ojo, entre comillas, bobadas, ¿sí? Usted, no, eso, no le ponga importancia a eso. Siga con su vida y parece duro. O sea, refiero a que parece firme en su posición y ya siga adelante, no es que solo afecte, ¿sí? Porque pues para ser la larga, pues ahí hay cosas que, comillas nuevamente, no tienen importancia, ¿sí? Para usted, para el otro, sí, es importante. Entonces, por ejemplo, yo digo que la gente de nuestra generación haya sido educada de una forma no significa que haya sido la mejor, ¿sí? Porque a mí, por ejemplo, mi papá también, de corte militar, yo he criado de forma militar, en donde se dice sí señor, no señor. Cuando yo tuve una pareja y me involucré con la familia, vi un choque. O sea, yo me vi chocado, chocadísimo. ¿Por qué? Pues porque a la larga era otro ecosistema, o sea, era otro sistema rarísimo, en donde había confianza, en donde había esta, como que molestarse entre ellos y chévere, no había irrespeto ni nada. O sea, era mucho, mucho jocoso, que a mí, a mí desde mi perspectiva parecía una falta de respeto, ¿sí? Y yo decía, ¿qué está pasando acá? O sea, no entiendo, o sea, para mí fue duro, ¿sí? Fue duro, porque pues, o sea, yo le decía algo así a mi papá y contra la pared y a tres metros allá estaba, ¿sí? Pero pues es que hoy en día la gente ya no está para tolerar esas cosas, ¿sí? Entonces, cualquier cosita, no sé, vamos a poner un ejemplo. Acá entre nosotros, le digo, ah, marica. Uno va y le dice a otra persona, a otra generación diferente, ah, marica. Y le dice, oiga, ¿qué le pasa? No me hablas así, ¿sí? O uno habla duro y piensa que lo estás gritando, oye, no me hables así que me estás gritando, bájale a tu tono. Y uno ya dice, uy, nah, pero es que se tocó, ¿sí? Ay, no tan delicado. Ay, no, pero es que, no, es que sí hay que aceptarlo. Porque es que esa persona está viéndolo desde otro lado, ¿sí? Entonces, si esa persona se sintió de alguna forma incómoda, molesta, o se sintió aludida, o de alguna forma vulnerada, que eso también ocurre, pues, uy, ok. Ok, uno va a decir el trabajo, uno dice, ¿qué fue lo que te molestó? Tal cosa. Ah, ok, no lo hacía con esa intención, ¿sí? Cosa que en nuestra generación es un poquitico difícil de que lo aprenda. Porque nosotros somos así, nosotros venimos, ah, no, 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 no. O sea, oh, sí, es como la primera reacción de que uno tiene, ah, este man, ya empezó con sus pendejadas. No, espere, sí hay que, sí hay que mirar ahí un poquito qué es lo que está pasando. Porque si bien a nosotros, sí, de pronto era bullying y uno se aguantaba, o de pronto, no sé, había unos momentos en los que le decían a alguna vaina y uno no creía que se debería sentir molesto por eso, pero pues hoy en día sí. Entonces eso es lo que uno dice, uy, no, pues, otra generación hay que, de cierta forma, el irrespeto no es irrespeto hasta que alguien considere que lo es, ¿sí? Si yo te digo, ah, este marica, y usted me dice, uy, no, no me trate así, weón. Pero pues a mí, por ejemplo, marica resulta no ser irrespetuoso, pero el huevón sí. Para ti el huevón es como equivalente a mi marica. Y ya, sin ninguna connotación homosexualizada de ninguna manera. No, es una expresión. Entonces, entonces es como, bueno, ¿y entonces qué? No, pues no me diga así, dígame de esta forma y todo bien, no pasa nada. O ya llega el momento en el que uno se, como que, como que genera el grado de empatía y uno ya entiende que la otra persona lo está haciendo, no por ofenderte ni por molestarte, sino que es la forma en la que esa persona se expresa en ciertos momentos. De hecho, de hecho, digamos que esas expresiones, en mi época, el que el marica, el huevón, eso no se, no se, no se escuchaba. No, nada. No se escuchaba. El primer insulto, tome. Pues ni tan tome, pero así como, oiga, ¿qué le pasa? Sí, claro. Yo no soy marica, yo no soy huevón. Exactamente, sí, sí, sí. Ahorita, ahorita, no, yo no soy huevón, es que usted tiene la boca pequeña. No, mames, ¿cómo vas a hacer eso? No, son, son, son. Sí. Son cosas que, o sea, ya ahorita se toma más de burla, de un tono jocoso, pero antiguamente. Tú no le podías decir ni marica, ni huevón, ni no sé qué, no, antes era, hermano, con favor, amigo, no sé qué, venga, ayúdeme esta cosa, ¿sí? Claro. Yo creo que más o menos sobre la época del 2000, 2005 en adelante, esa expresión o esas dos expresiones se tomaron como tan. ¿A la ligera? No, 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 no tan a la ligera, se tomaron ya de costumbre. Parte de la jerga. Exacto, parte de la jerga, ya se convirtió en algo de costumbre y por eso pues que entre amigos se dicen, ¿qué o marica, qué o huevón, qué hace, o qué o tal por cual, pero pues ni siquiera, usted es mucho tal por cual y como si nada, porque ya, ya hace parte de una, de una cultura como tal. Estaba echando cabeza. A ver, ¿de qué? Es que, ahorita, mientras que yo estaba diciendo yo, ¿qué dije con el tema de, de los perros? Yo dije conductismo o conductivismo. Conductismo. ¿Sí, dije conductismo? Y dijiste conductismo, ¿dijiste? Sí, sí, ah, bueno, porque es que yo sí, yo estaba pensando, yo lo dije mal. Ay, lo dije mal. Lo dije mal, ya no estaba funcionando. ¿Tóca editar eso? No, no, yo no edito esto, esto sale así como sale. Sí, no, yo no hago edits en el podcast, o sea, acá todo lo que ustedes están escuchando es todo lo que se habla en la conversación, que no hay filtros de nada. Pero sí, o sea, digamos que ese tipo de cosas, incluso, si nos vamos incluso más atrás. En la época de nuestros padres, uy, pana, el solo huevón ya era un putazo, y ahí sí ya era violento, o sea. A mí me gusta, a mí me gustaba mucho escuchar las historias de antaño, ya como, vámonos a otro tema. Ok. Y es que, digamos que. Pitillos de la época. No, 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 pero mira quién es, entonces no había tanto pitillo. No, lo que pasa es que nosotros no los vivimos, entonces no pudimos identificarlos. Pero bueno, seguramente sí. Lo que sucede es que, digamos que uno de antaño uno escucha que la gente era más culta, más civilizada, como más. Leían el periódico los domingos. Sí, no, una cosa así. No, y que para invitar a una persona tenía que ir hasta la casa a hablar con los papás y decirle, venga, me da permiso, quisiera salir con su hija. Claro. Y uno dice, oiga, qué chévere. Sí, sí, hay momentos en los que uno dice, uy, esas épocas estaban como más interesantes. Buenas noches, señor, ¿cómo me le va? Señor, ¿cómo se llama usted? Señor Gabriel, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Yo soy Michael Rico, de los ricos de yo no sé dónde. De los ricos, exacto, de la familia de tal. Claro. Hay que decir, carajo, que es que mi familia, no, o sea, realmente eso era muy chévere porque de alguna manera, claro, era más poquita gente y pues de alguna manera la gente se conocía con la gente. Claro, sí, total. Entonces, igual, independientemente de eso, porque eso lo hacían mucho en la parte muy clasista, ¿sí? Cuando en ese momento Alcázares era un sitio muy bonito, el barrio Alcázares aquí en Bogotá era un sitio muy fifí, ahorita no lo es. Entonces, no es que mira, yo soy desde el hostal, me gustaría, me gustaría salir con su hija porque me parece muy linda, no sé qué, si se más, y si el papá o la mamá autorizaba permiso, salía uno. Si no, Efe. Y es, exacto. Y no solo, y no solo eso, cuando supuestamente andaban de novios, ni siquiera se tocaba en la mano. Eso, eso ya me hace acordar de pues el tema, por ejemplo, de los doramas coreanos, de las, de los, de los, de las novelas japonesas también. En los animes esa pasa. Claro, no, acá en Latinoamérica lo extraño es, miren, dos capítulos y ya se están comiendo, güey. Sí, en Latinoamérica es así. Sí, si un anime fuera latinoamericano, sí. Bueno, o género H. Sí. No pasa ni el primer capítulo y ya se están comiendo. Eso pasa. Pero bueno, es el género, o sea, es el género. Las situaciones se tienen que volver propensas para el género en el momento. Sí, 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 en algunos, en algunos casos, sí, la primera cita se convierte en algo ya. No digo que en algunos casos y no solo tiene que pasar en el anime. Pasan la vida, pasan, pasan, pasan TNT. Es que, amigo, amigo que estás viendo el podcast, levanta la mano si alguna vez te pasó. Amiga del podcast. Ay, amiga. Pero sí, ¿no? Realmente, realmente en esas épocas, pues sí, el permiso y el verdadero, así la tomaban a pecho. Claro que, por supuesto, como en todo, he hecho la ley, he hecho la trampa. Pero obviamente por la ventanita, dejaban las almohadas ahí en la, en la qué, en la, en la cama. Y pues, bueno, ahora, uno dice, uy, pero es que eso solo pasa en las películas. No crean, sí pasaba en la vida real. ¿Por qué? Porque en esa época incluso la privacidad era más respetada, pienso yo. O sea, el tema de golpear en el cuarto, ¿será que ya se durmió? ¿Será que no está, está despierto? Y, y pues no es como que iban a entrar al cuarto y le iban a destapar las, o sea, le iban a quitar las cobijas. No, eso se ve hoy en día, pero antes no tanto, o no sé, puede que incluso alguien que esté por allá mayor. Allí en ayanito, seguramente tiene, tiene amplificador de sonido para escuchar el podcast. Ay, déjeme en paz, señor. Entonces, seguramente sí vivió algo diferente a lo que nosotros nos estamos imaginando, porque es a la larga eso. Estamos imaginando la situación. No, 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 o sea, a ver, tú eres del ochenta y qué, cinco, exacto, yo soy del noventa y dos, entonces, o sea, somos de, no somos de una generación tan diferente, pero sí estamos ahí, pegados. O sea, tú eres de una generación diferente, pero yo soy de la siguiente. Exacto. Entonces, estamos ahí, tin, tin, pegándonos, ahí, estamos pegaditos. Entonces, digamos que las, las generaciones no, no son, o sea, hay unas diferencias, pero en el momento en el que las cosas empezaron a pasar, fueron casi iguales, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pues que el ochenta y cinco, imagínese. No, pues que cuando, el ochenta, del ochenta y cinco al noventa y seis, noventa y ocho, era más o menos todo igual. Del noventa y ocho en adelante es que las cosas empezaron a ser muy diferentes. El electro, el trans, o sea, trans me refiero a la música, el trans, trans. Sí, sí, sí. Y no, no nos vayan a pensar otra cosa. No, no estamos hablando de las personas transgénero y nada. Seguramente sí, en esa época seguramente ya estaba en ese instante. No, mira, la gente, mira, la gente, la gente, la gente trans, los, los queer, los, los, ay, Dios mío, ahora se me olvidó, los drag queens, eso existía desde. Sí. Inclusive desde la década de los cincuenta, sesenta, de ahí para adelante, cuando hubo, digamos, esa, esa, esa revolución. Ajá. Pero eso no significa que, que tengamos que, que limitarlos, de algo, bueno, no, son personas que quieren tener su libertad sexual, lo que quieran, no hay lío. Pero es que hay mucha gente que los, de verdad, que los, los mata y los, los corta, no, es una cosa. Ay, gente muy loca, o sea, yo no sé por qué. Gente que no tiene. Intolerante. Gente pitillo. Gente pitillo. Gente pitillo. Gente pitillo, gente pitillo. La gente pitillo de alguna manera también solamente mira sus propias convicciones y no mira su entorno. No, total, o sea, la gente, la gente pitillo solo quiere chuparse el líquido que a ellos les quepa. Que les interesa y punto. Y ya. Y si no es lo que a ellos les gusta, entonces ahí sí empiezan a hacer. Es inaceptable. Exacto. No se lo pueden pasar. O sea, el pitillo no puede chupar arena. El pitillo no puede chupar arena. El pitillo no puede chupar lodo. El pitillo no puede comer arroz. Ahora. No puede comer pollo. Ahora, eso no. Entero, ¿no? Entero. Ahora, eso no significa que el que, el que esté de acuerdo con eso es porque también le gusta y le sabe. No, al contrario. No, para nada. Mira, yo tengo amigos, amigos gay, amigas lesbianas. Amigos que tiene, que le pegan a ambos bandos. Y eso no significa que yo voy a hacer lo mismo que ellos. Uno respeta, tolera y listo. Ya, claro, sí. Miren, o sea, ahora, si usted no tiene, yo creo que hoy en día todo el mundo tiene un amigo. Sí. Sí. Y si no es, si usted no tiene ese amigo, probablemente usted sea ese amigo. Pero no. Realmente sí, uno tiene en su círculo social a alguien con un género fluido, con una persona con una inclinación sexual diferente a su sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, voy a tener un programa exclusivo para eso, se los prometo. Voy a traer a una persona experta en eso, se los prometo. En la temporada 2. En la temporada 2, sí, señor. Pero sí, o sea, siento que, y si no lo tiene, de pronto puede que esa persona no se sienta cómoda con ese tipo de afinidades. Y eso tampoco lo hace una persona homofóbica. Solo que es una persona que todavía no está en la capacidad y no está en la disposición de aceptar nuevas ideas. Pero no por ello significa que él así respete, ¿sí? Es como, no, no, yo por ejemplo, hace unos años, yo era completamente apolítico. Ahorita estoy apenas hundiendo el dedo, diciendo como que, ya que sabe la política, ¿sí? Entonces, es... A mierda. A mierda, sí, yo. Horrible, yo no sé qué hice con mi vida, qué pasó ahí, mi cheiru, pero bueno. Porque le gustó la mierda y queda ahí. Ya, te gustó la mierda, ahí está. Me gusta el conflicto, me gusta el salseo. No, pero no, no, no es eso. Entonces, resulta que esas personas puede que, por ejemplo, yo, no, nada que ver con la política, me preguntan algo de política. No. Sí, o sea, no, 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 yo ahí no opino, todo bien, hablen ustedes, me parece súper entretenido, estoy aprendiendo. Bien. Yo me mantenía así a raya con las conversaciones. Yo no opinaba de que estaba de acuerdo, estoy de acuerdo. Nada. O sea, no, muchas gracias. Chévere. No, yo te escucho. ¿Qué piensas? Entonces, voy a pensarlo y te comento, pero por ahora estoy aprendiendo. Pero eso no significa que si yo no estoy de acuerdo con eso, que yo no quiero involucrarme en ese mundo, no significa que les esté faltando el respeto. Para nada, para nada. Ni tampoco que sea revolucionario o de extrema derecha o bueno, yo qué sé. Fíjate que a mí me enseñaron de pequeño, inclusive, pues cuando uno ya tenía más o menos uso de razón, uno decía, bueno, mis padres me decían, mi abuelo me decía. Yo ya sé qué le va a decir. Exactamente eso, que procura no hablar de política, que procura no hablar de política, de religión, ni de deportes. Exactamente. Bueno, en este caso, de equipos de fútbol. De fútbol. Equipos de fútbol. Porque, pues, ahí es otro problema también grandísimo. Paréntesis. En Colombia matan por fútbol. Cierro paréntesis. No solamente en Colombia, en Argentina también, bueno, en algunos países que afortunadamente. No, pero yo siento que Colombia acá es como más asesino en ese sentido. ¿No te diste cuenta México ahorita? No, estoy completamente desactualizado. Uy, juepucha, hubo una trifulca grandísima en México. Uy, mal, mal. Tanto así que suspendieron el partido porque, de verdad, dos hinchadas se agarraron en pleno estadio y les tocó a personas que no tenían nada que ver bajarse a la cancha, invadir la cancha por temor a que los mataran. Uy. O por temor a que les pegaran. Eso fue terrible, terrible en México. Sí, grave. Hay que revisar eso, sí. Hay que revisar eso, sí. Pero bueno, yo digo, listo, más bien podemos hablar de manera respetuosa, es que el problema es que la gente no es tolerante con esos temas. No, para nada. Porque se vuelven muy fanáticas. Entonces, por ejemplo, va a hablar una persona de millonarios con una persona nacional. No, no se odian, se detestan y pueden llegar hasta a pelear. Claro, los fanáticos, ¿no? O sea, los fanáticos, 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 así pueden ser envisiados con el asunto. Un católico con un cristiano. Lo mismo. La misma vaina. Un uribista con un petrista. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, ahí es donde va la cosa. Uno puede hablar, uno puede dialogar, uno puede de pronto dar su punto de vista y digamos que al mínimo detalle de que de pronto se alza un poco el tema, uno dice, ven, ¿sabes qué? Dejemos hasta acá. Hasta ahí. Porque ya estoy viendo que estamos teniendo algún roce y no me gustaría tener un roce contigo. Entonces, yo digo, sí se puede hablar, sí se puede hablar, pero simplemente hay que tolerar. ¿Qué pasó? Ya me acordé de una, weón. Sí. Es que... Un saludo para Carlos Cortázar, lo quiero un montón. Ay, Jideki. Jideki, wepucha. No, no me gana que en la oficina es una cosa loca, weón. No, no, no. Jideki, Jideki es un parche, yo lo quiero mucho, lo estimo muchísimo. El personaje del año. Yo a él lo conozco hace unos, ¿qué? Nueve, dos mil nueve, dos mil nueve. Doce años. Doce años, doce años a Jideki. Y le tengo muchísimo cariño. De hecho, yo fui el que lo llevó a Noción. Ajá. A Moción, perdón. Saludo para la gente de Moción. Y él es un personaje bien interesante, ¿no? Él tiene sus afinidades políticas bien marcadas. No es uribista. No. Pero era antipetrista a lo que marca, man. Sí. Pero... Y al final votó por Petro. Y al final votó por Petro. Pero, pero, él lo dijo y es como... No hay nada peor. O sea, el voto en blanco, sé que debería ser una opción. Pero, no, no, no. O sea, a lo mejor ahorita no es esa opción. Sí. Fue muy sensato. O sea, le doy puntos de respeto a Jideki por ello. Pero, él era muy, muy... Muy político en ese sentido. Pero a un nivel grave. O sea... No. Yo decía, uy, Jideki ya va a empezar a pelear. Yo miraba los posts de Jideki llegando a comentar otros posts. Eso se ha armado a los debates. Un saludo nuevamente para Jideki. Pero ya, entonces, me acordé de este... De Jideki y de sus... Ampliemos, ampliemos de alguna manera el paréntesis. Porque, pues, igual estamos hablando de ese tema. Y es... Y es muy curioso porque, por ejemplo, él, él dice... Yo soy troll en redes. Pero cuando estoy así, tú a tú, yo soy otro tipo de persona. Y lo he visto. Digamos que él y yo hablamos de política en la oficina. O con los compañeros. Y, pues, él tiene sus comentarios. Pero, pues, normal hasta ahí. Pero es que en redes sociales, marica, se convierte en otra, digo yo. Uy, sí, no. Y es muy chistoso en ese sentido. Pero, pues, bueno. Cada quien con sus... Pero, bueno. Fines políticos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de eso. No es que no dejemos de hablar de esos temas. Sino, más bien, podemos hablarlo de una manera en que ni te incomodes tú, ni me incomodes yo. Hasta ahí es una parte de respeto y tolerancia. Que es lo que se ha perdido. Uf, total. La tolerancia se ha perdido. El respeto se ha... El respeto, perdón, se ha perdido. Mejor dicho, ya esto se volvió una. No, no, mira. Realmente hay un asunto. Y eso también lo aprendí reciente en los últimos dos añitos, más o menos. Que el hablar de ciertos temas está bien. El hablar de... De política. El hablar de fútbol. El hablar de religión está bien. Pero es que no está bien hablarlo con todo el mundo. Exacto. Que ahí es donde uno entra y dice... ¿Será que sí vale la pena hablar de esto con cierta persona? ¿Por qué? Porque si bien que tú quieras hablar de un tema significa que estás en posición de aceptar las ideas, de aceptar los argumentos del otro, sin necesidad de quitarles validez, sin necesidad de entrar a sentirte más que el otro. Obviamente también tú tienes que entrar a argumentar desde tu posición qué es lo que estás defendiendo con argumentos sólidos. Cuando hablamos de argumentos sólidos hablamos de... Básicamente de papers. O sea, de evidencia física. Bueno, no física, sino evidencia mostrable. ¿Sí? Que exista evidencia para que tú valides lo que estás diciendo. Correcto. ¿Sí? Y ahí tú dices, ok. ¿Por qué? Porque el otro también va a estar en la misma condición. Si me vas a argumentar sobre tal cosa, yo sé que cuento con que tú vas a traer, pues, evidencia para argumentar lo que estás defendiendo. Yo veo esa evidencia y digo, ah, pues sí existe la evidencia. Ok. Pero no entro a pelear de que no, que es que esta mi evidencia pesa más que la tuya. Pero bueno, también hay otro tema y es, por ejemplo, listo, tú no puedes tener evidencia. Ejemplo, tú hablas las cosas de acuerdo a tu propia convicción. Sí, sí, puede pasar. Pero el hecho de que tú hables con tu propia convicción no significa que... Tú tengas la razón. Uno, tú tengas la razón y aparte de eso, que no es que lo tuyo me valga hongo. Listo. Ahí, ¿qué hace uno? Ok, listo. No lo comparto, te lo respeto. Perfecto, perfecto, pero no quiero entrar en discusión contigo. Claro. Listo. Esa es una forma de verdad de tolerar y respetar a la persona así no tenga la información adecuada. Sí. Como decir... Que no tenga ni idea de lo que está hablando, pero está bien. Sí, 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 sí. O sea, bien. Uno puede llegar a moderar o tratar de manejar esos asuntos, pero cuando se unen dos personas que son realmente fanáticas y que su pasión es hablar de eso y choca con la ideología o con el tema que tú tienes, pues obviamente empiezan a tener esos problemas que lamentablemente empiezan desde una palabra soes hasta la muerte. Es ahí donde uno tiene que evitar llegar. Sí, no, realmente la intolerancia ahorita está disparadísima en todo sentido, ¿no? Vi la noticia... Uy, se fue hace ratico ya. Estaban saliendo de una discoteca, estaban pues obviamente con sus tragos y el tipo se cayó y cuando estaba cayendo como levantándose del piso, el otro llegó y con una patada lo mató, así, pues obviamente cuando están en estado de alicoramiento, pues el cuerpo se vuelve de cierta forma más frágil, entonces es obviamente una patada mal puesta. Chao. Chao. Entonces pues sí, o sea, no me acuerdo por qué fue, pero sí fue por intolerancia, sí, no me acuerdo específicamente qué tipo de intolerancia fue, pero sí fue por intolerancia, o sea, grave, grave, grave ese asunto, gente pitillo, gente pitillo, claro, es que mira, realmente... Gente intransigente, es que cómo decirlo, sí, gente obtusa, gente que no, de verdad... Obtusa. 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 Cerrado, como el ángulo obtuso. Sí, sí, sí. Es cerrado, ¿sí o no? Exacto, es una forma de decir personas con mentes cerradas. Nuevo dato, ay, gracias, Vincent, un nuevo término para mí. Eso, eso se... Bueno, eso se... No, pues para mí no, no, para mí no. Ok, está bien. O sea, persona obtusa jamás en mi vida lo había escuchado. Bueno. Sí, personas con mentes cerradas, o sea, no ven más allá de su nariz realmente, y todo lo que le enseñaron está escrito sobre piedra, ¿no? Las cosas no son así. Punto. Tengo un caso. A ver. Tengo un caso, pero así es cerradísimo, cerradísimo. Alguien de la universidad, no voy a decir nombres porque pues obviamente se molesta, pero qué persona para debatir absolutamente todo, al semestre lo tiene aburridísimo. Ese soy yo. No mentiras, no soy yo. Yo también tengo aburrido a mi semestre, pero no es por, no es por, por, por debatir y eso no, sino porque pues uno es el representante del semestre, entonces obviamente uno sabe que el, al, al monitor del curso es el mamón. Es fastidioso, es la lámpara, sí, o sea, es que ni eso, pero bueno, el caso es que este sujeto, todo lo debate, todo lo debate, en un tiro hubo un debate, espérame me recuerdo de qué tema fue, ya, fue justamente con parejas, como parentales, sí, estamos hablando de, eso es, ¿qué? Salud familiar, se llama la materia, y el caso es que él estaba diciendo que básicamente no debería, o sea, como que no hay forma de saber cuál familia es mejor de ciertas formas, decía que no, que es mejor una familia heteronormativa, sí, o sea, la pareja normal, hombre, sexo masculino, género masculino, sexo, bueno, ustedes me entienden, sí, hombre heterosexual, mujer XY, heterosexual, sí, o sea, bueno, espérense un momento, yo me voy a sacar esta duda, lo dije mal, creo que lo dije mal, porque XY, XY, ¿quién es XY? No, 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 pues XY es el cromosoma femenino. Sí, es el femenino, ¿verdad? Sí, o sea. Sí, sí, sí. Un saludo ahí para la profesora de bioclínica, no me mates, no me mates, no me mates, no, XY es masculino, XX es femenino, así, por eso, por eso hice el paréntesis, porque sí me. Sí, XX es mujer, XY es hombre, sí. Por eso me, por eso me, fue como, no, espérate, algo andan mal. Perdón. Pero sí, XX y XY, llamámoslo así. Entonces, decía que no, que esas familias eran mejores que una homoparental. Entonces, ahí yo dije, wait, espérate, nadie alzaba la mano ni nada para, pues, hacer el este. Entonces, el caso es que yo alcé, me le volteé y se la canté. Le dije, no, no puedes decir eso, estás partiendo de una particularidad, no de una generalidad. Si vamos a hablar de generalidades, puede haber el caso en el que una familia homoparental tenga muchos mejores ingresos de recursos que una forma, que una pareja heterosexual normal, ¿sí? O sea, bueno, grave, mal, perdón, perdón por el normal, no significa que el otro no sea normal, heteronormativa, ¿sí? Ojo, porque es que esos comentarios, o sea, esas pequeñas palabras que uno le pone a las vainas pueden malinterpretarse. Exactamente. Entonces, por eso hago la acotación. Que lo que es hetero es mejor que lo homo. Entonces, era como, parce, ¿no? Entonces, claro, todo el semestre quedó como, uy, sonas, porque se está calentando el resto el debate. Entonces, el man me dijo tal cosa y yo le dije, no, espérame, ta, 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 y quedó calladito. Entonces, al salir, una, una, bueno, yo estaba ahí y estaba mirando el resto del salón y había unas que me estaban haciendo como, uy, eso ya, cállalo, hueón, que mamera, si mamá, no sé qué. Y yo, ok, pero resulta que él quiere debatir absolutamente todo. No voy a poner en contexto, digamos, que la edad sea un factor para determinar si una persona es o no partidaria de los debates o de la, pues, del cuestionamiento de absolutamente todo. Pero, pues, yo soy el mayor del grupo, ¿sí? Yo soy el más viejo del grupo. El que menos tiene, creo que me tiene dos años por debajo. Ah, está parejito. Pero igual está parejo. Está parejito. Pero hablo de que somos la excepción, no es la regla. Somos como cuatro que somos así como seguiditos, ¿sí? De resto, obviamente, son recién salidos del colegio, ¿sí? Recién salidos, tienen dieciséis, diecisiete años, ¿sí? No digo que eso esté mal, no, para nada. Pero, pues, uno con esta experiencia ya, uno ya tiene, pues, más panorama. No como que ya no, si no pelea por muchas vainas. Están saliendo el cascarón que les pides a ellos también. Entonces, claro, todo el tiempo debate. Y no solo en esa materia. En todas. En todas. Entonces, claro, se agarró, se, 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 se que se, se, se hizo coger fastidia del curso, así como yo, porque, pues, obviamente, yo entraba a debatirle lo contrario, ¿sí? Entonces, ya después yo lo agarro así como en privado. Y le digo, venga, eso no lo hagas tan seguido, porque, pues, eso también va a hacer que te agarren fastidio y no sé qué. Y él dice, no, pues, que yo quiero aprender todo y hacer esto. Y yo le entiendo, yo entiendo el entusiasmo, pero, pues, bájale dos rayitas, porque eso, pues, tampoco es como, y feo, ¿no? Que uno no puede hacer así, porque, pues, o sea, a mí me vale ya pito, y por eso es que a mí me, no, no me quieren tanto en el, en el semestre algunas personas. Ajá. Pero, pues, eso es que a mí me vale pito. Al muchacho puede que no le valga tanto pito. De pronto quiere intentar resaltar, pero está resaltando de forma negativa. Exactamente. A mí no me importa resaltar, yo ya resalté. Ya hiciste lo que tenías que hacer, ya dije así. No, mi trabajo aquí está hecho, más. Sí, pero no, realmente es eso. Entonces, ese tipo de cosas se pueden, se pueden presentar, ¿sí? Sí. Entonces, pero sí me acordé justamente de este personaje también. Ay, Dios mío, es que verdad, uno ve unas páginas que dice hoy. Sí. Ahora, volviendo, digamos, a ese tema, a ese tema de que quién, de que quién puede ser mejor uno que otro, yo creo que vuelvo a lo mismo, es la cultura y la educación que le den a la persona, punto. A mí la competitividad me aburre. O sea, en, en, hablando ya de justamente eso, de que quién es mejor y eso, en la universidad se ve mucho. O sea, yo, dale cuidado. Este sujeto también, y entre otros, se preocupaban porque estaban sacando cuatro, ocho en la materia. Pues, puta, uno, uno tiene que sacar cinco, ¿qué le pasa? Cállese. Sape, se me va. Chao, gracias, muy amables. No, mentira. Por ahora terminamos, este es un capítulo nuevo de, hablemos, capítulo diez, nos vemos la próxima semana. No, 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 pero bueno, súper, súper angustiados, o sea, angustiados de que no, se rasgaban las vestiduras, ¿por qué no lo graban? El cinco. Ahí hay un tema. ¿Qué? O sea, entiendo, entiendo tu posición y todo, pero también es de pronto que ver la posición de la persona porque... Su contexto. Sí, su contexto. ¿Por qué? Porque resulta que dependiendo la materia, dependiendo las notas que tengan, pues obviamente ellos quieren aspirar a una beca. Por eso de pronto puede ser... Bueno, ponle cuidado. O sea. Sí, no, o sea, está bien que yo el contexto lo conozco. Ah, bueno, entonces, a ver. Claro. No, no están becados. Ah, bueno. Sí, porque sí hay gente que sí está becada y que sí necesita tener un promedio por encima de cierta cifra para que, pues, se mantenga la beca, pues, intacta. Correcto. Pero no, no es el caso. Dos, no son de este tipo de familia. ¿Por qué? Pues, ¿por qué lo estoy diciendo? Pues porque yo he interactuado y he hablado con esas personas acerca de sus, sí, de sus vidas personales, básicamente. Ajá. O sea, los stalkeaste también. Exactamente. Una fixea información. Sí, usted es un stalkeer, marica, profesional. Hay que tener mucho coco con él. Porfa, pilas, cuidado. No, ya consigo información. Estarán en sus redes sociales próximamente. Estarán pendientes de todo lo que hace, pilas con mi cheiro. No, yo fixeo muchísimo. A mí me gusta eso. Uy, no sé, marica. A mí me encanta conseguir información porque es que la información es un arma, querido. O sea, la información es importante. Si yo me le conozco la vida y trato de sacar toda la información de la persona en el menor tiempo posible. Porque uno no sabe cuándo pueda llegar a necesitar esa persona con el fin propósito de una meta común. Ajá. Si uno no sabe. Ajá. Pero bueno, en contexto, las personas no tenían ese, digamos, esa complicación de pronto de vivir también en un ambiente familiar que quizás sea estresante. En donde pues tenga que responder por materias, que a lo largo a uno también le toca, le exigían y que, no, que, si no, pao, pao. Sí, eso pasa. Eso pasa. Eso suele pasar. Pero no, no es el caso. Hablo por lo que me comentaban, ¿no? Vaya uno a saber si no era así. Si era cierto o no era cierto. Eso sí lo dejo, lo dejo a imaginación del que lo escuche. Ajá. Pero se rasgaron las vestiduras por eso. Y digo, y se peleaban, o sea, como que, ay, pero es que, mira, mira, me saqué más que tú, que no sé qué, yo. Ah, no. Ay, sí, no. Ay, qué. O sea, esa competitividad a qué va, ¿sí? ¿Por qué tienes que ir a alardear de tus notas al otro? Que a mí me decían eso y yo era como, ¿y qué? ¿Quieres que te diga bien o no? O sea, sí, yo saqué más que tú, pero yo no le decía, ay, ¿cómo así que sacaste más que yo? Pero es que yo estudiaba y no sé qué. Ay, tú estudiaste para el examen y yo, estudiar. Yo nunca he estudiado por un examen. Nunca. Y probablemente no lo vaya a hacer. Ay, calme ese genio. No, en serio. No, en serio. No, no es porque sea un genio ni nada. No, para nada. Yo soy una persona súper normal. Tengo un IQ bastante normal. Un IQ del promedio. Todo bien. Pero es que uno no aprende lo que uno se aprendió en un semestre. No se lo va a aprender en tres noches. En una semana. En un mes ni siquiera. ¿Sí? Usted puede repasar algunas cosas como para tener en cuenta fórmulas. Así que uno dice, uy, hijo, echa esta fórmula para tenerla presente para poder hacer el problema. ¿Sí? Y una fórmula de conversión que una variable. Bueno, cifras. Cositas así puntuales. Pero ya en general, no, compa. O sea, no. Nombres de pronto también. Recordar nombres. En la parte de enfermería uno aprende unos nombres que, Dios mío. Pero no. No es tanto eso. Pero me decían, ay, pero es que yo yo toda la noche y todos los días y les daba rabia. Y por eso me empezaron a desparchar de algunos, de unos grupitos. Ah. Entonces es que, ah, pues es que les daba rabia. O sea, a este sujeto que estoy mencionando, a él le daba rabia que se la pasaba estudiando. Y yo, pues me iba mejor que a él sin estudiar. ¿No? ¿Por qué? Pues porque yo sí presto atención. O sea, creo que si uno presta atención en las clases, uno le va bien. Claro. No, no. Sí. A veces hace falta recordar cosas. Pero no es mi estilo. ¿Sí? No es el estilo de Micheiro. Micheiro no estudia. O sea, no, 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 no. Estudia previo a un examen. Estudia durante todo el semestre. Claro que sí. Pero para un examen, jamás. Entonces el caso es que se la pasaban compitiendo. Así que no sé qué yo. En un tiro. En un tiro me sacaron la piedra. Bueno, pues no he enojado. Más bien como que me aburrí, me fastidié. Entonces yo estaba ahí. El profesor nos pidió a un grupo selecto y nos dijo, es que a ustedes nos parece que son buenas personas, son personas muy comprometidas con la materia, la, la, la. Entonces quiero que ustedes me ayuden a corregir estos exámenes. Ah, carajo. Entonces yo, gracias, profe, por confiar en nosotros, en mí, al menos. No hablo por los demás. Entonces empezamos, tatatam. Y empezaron a corregir los exámenes de ellos primero. O sea, entre ellos, cada quien. Y decían, ah, sí, bien, yo lo tengo bien. Ay, no, yo lo tengo mal. Y así yo. Y por qué celebran. O sea, que lo tengas bien. O sea, cuál es el motivo real de que tengas que expresarlo. O sea, tú estás calificando en el examen. Ya sabes que te quedó bien. ¿Cuál es la necesidad de? El aspaviento que llaman. Sí, entonces yo que como. Entonces seguían, seguían. Y yo. El profesor me vio. El profesor, como que con este profesor también he tenido bastante cercanía. Ajá. Entonces también como que me conoce en ese sentido. Como que me volteé a mirar de una y yo una pegué el grito. Yo le dije, ya nomás. Pues dije. O sea, ¿a quién le importa que usted se haya sacado bien o no la respuesta a eso? Ya, déjenselo, resérvenselo por ustedes. No hay necesidad. Entonces una nena que estaba atrás mío me dijo, ay, bájale dos rayas. Y yo, ay, ¿cuál bájale dos rayas? Ni qué mierda le dije. Así. El profesor quedó como, ok, ya después me llamo y me dijo, Michael, no sé qué tal, la retroalimentación de la situación. Y yo, sí, profe, pero pues es que hay gente muy fastidiosa. Hay gente intolerante. Hay gente intolerante. Hablando de tolerancia. No, 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 pero es que. No, yo sé, yo sé que hay momentos en que ya o no se le estalla la pepa porque de verdad ya no se aguanta mucho, pero pues. Hay que saber decir las cosas, chato. Es, es eso, es eso. De hecho, sabes que sí es algo en lo que he estado trabajando en los últimos dos años. Hablo por, pues, terapia, ¿sí? Pero, eh, activamente he trabajado en el último año bastante en eso. En cómo, eh, decir ciertas cosas, el cómo hacer de pronto un reclamo o de pronto de cómo hacer, eh, molestar. O sea, como molestar no, sino como, eh, comunicar que algo me molestó o que algo está mal hecho o lo que sea. Eso, eso es algo que, que vengo trabajando. Eh, pero es que cuando tú vives eso todos los días, uf, pana. No, es que horrible, horrible. Pero yo por lo general, de hecho, hay un grupito, pues, con el que yo me la paso y como que me buscan para hablar de ciertas cosas, lo cual, pues, me hace sentir una responsabilidad grande. Porque, pues, que me estén buscando para uno que otro consejo o para hablarme de una situación, pues, uno, pues, habla bien de mí porque, pues, están recurriendo a un pendejo, ¿sí? Un pendejo está recurriendo a otro paz pendejo a que le den un consejo, ¿sí? Entonces, es como, uy, me da ese peso moral de, tengo que ser mejor para poder corresponderles a la confianza que están teniendo en mí. Y lo que yo hable y lo que yo les diga tiene que ser muy bien ejecutado. Y de la forma en que se los comunique también. Entonces, eso como que me pone un peso. Me pone un peso que, pues, es un peso como cuando usted va a entrenar a pesas. Usted tiene que ponerse pesas y cada vez más peso para cargar más y ponerse más mamón, ¿sí? Pero realmente, ese tipo de situaciones ocurren. Ocurren y, pues, uno no está exento. Mira, yo la verdad es que hace muchísimo no me molesto de verdad. O sea, que yo de verdad me ponga bravo. O sea, es que ni tú lo has visto. O sea, a mí, Cheiru, ¿quién lo ha visto, bravo? De los que escucha el podcast, probablemente Natalie, Haruka. Ah, no, pues, que ella se aguanta todo lo suyo, hermano. Ahí sí no hay nada que hacer. Es que ella sí no conoce. Mujer o, bueno, persona que siempre ha estado ahí en todo momento, en las buenas, en las malas, en las hijuepuercas, en las dulces. Haruka. Sí. Sí, sí, sí. Ahí sí, vea, a ella me le quito el sombrero por aguantarse todas sus niñas. Gracias, Vincent, yo también te quiero. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más. No, pero sí, no, Haruka, ella escucha el podcast. Gracias, Haru, por ser tan incondicional. Pero sí, de resto, miren, nadie puede decir, uf, pene, 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 pene. Creo que sí hay alguien al que le pegué un puño en un evento. No jodas. Sí, en un puño, le pegué una vez a una persona en un evento, saliendo de un, de un chitón. Imagínate. Sí, 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 pero, pero contexto, contexto, ahí está el contexto. A ver, contexto. Vamos para el contexto. Estaba saliendo. Llega el contexto de mi chero. Yo llegaba, estaba saliendo ya, yo era el presentador de ese evento, yo era el host, yo estaba ya en la tarima. Ah, o sea, claro, en los momentos cuando usted me quitó el puesto, ¿no? Obviamente, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Con mucho cariño. Sí, no, no, gracias. Es que ya era hora de pasar la antorcha. Pero para la próxima vez, dice perro y joven. Mentiras. Pero entonces resulta que yo llegué ahí de... Y ahí fue cuando se cachó todo, obviamente. No, 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 todavía no. No, todavía no. Entonces, eso fue mucho más adelante, eso fue para allá en el 2016, 2017. Pero no, de hecho estaba creciendo. Ajá. El caso es que salí del evento, casual, iba para el Transmileno y yo en esa época pues era estudiante de auxiliar de enfermería y ni siquiera me había graduado. Hablamos del 2011, 2012, porque yo me agrué en el 2011. Bueno, el 2011, debe ser 2010, 2011, más o menos, por cuando pasó este evento. Estaba saliendo del Vina Cure, que es el de la Caracas. Ajá. Ahí estaba saliendo de eso y estaba yendo pues para el Transmilenio. Y vi a una chica forcejeando con un tipo, pero así en tono hostil. Ajá. Y la nena llevaba una guitarra. Entonces yo pensé, marica, la están robando. Porque además estaba jalándole la guitarra. Y ella como que no, no sé qué. Sin medir palabra, sin ni fu ni fa, yo fui de una. Y dije, no le voy a pegar tan duro porque pues no quiero hacer tanto daño. Solo quiero es que la suelte. Y que si va a pelear, que pelee conmigo. Todo bien. Ajá. Le pegué el puño. El man hizo este. Alza la cara y tenía la boca reventada. Y yo. Menos manos de pegoduro. Ay. Menos manos de pegoduro. Ups, what the fuck. Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, el caso es que me dijo, ¿qué le pasa, idiota? Y no sé qué. Y yo, uy, este mano habla como, como ladrón. O sea, suena clasista lo que estoy diciendo. Pero pues sí, o sea, un ladrón no le habla, no habla bonito. No. No. Depende del tipo de ladrón, pero ese tipo de ladrón que uno va en calle no habla bonito. Y el man hablaba pues así, pues así. O sea, ¿qué le pasa? Sí. ¿Cómo se le ocurre pegarme, marica? ¿Qué le pasa? Sí, algo así, algo así. Entonces yo digo, uy, ¿qué pasó acá? Y la nena dice, él es mi novio. Y yo, ah, ah, ah. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, pana. Eso pasa por entrar quedando. Sí. Entonces yo, no, no, en serio. Ay, ¿quiere pelear? Y yo, bueno, pero no, no. O sea, perdón, no sé qué. Ah, porque si quiere pelear. Y yo, yo quiero pelear, pero pues nada la situación creo que no. O sea, no, todo bien, lo siento. Qué pena. Yo pensé que era otra situación, que de pronto estaba robando a la chica, no sé qué. Ay, que no sé qué. Ay, ahora sé de acá. Y yo, qué pena. Nuevamente me voy. Y yo, pensando todo el trayecto. ¿Qué hice? Pero es que usted, ¿por qué actuó de esa manera tan... Impulsiva. Tan impulsiva, sí. Porque era muy joven. Era muy joven. Yo en esa época tenía, ¿qué? 18, 17 años. Eso pasa cuando de verdad está saliendo el cascarón. Sí. Te faltó calla ahí. Sí, no. Pero, y yo era como, uf, pana, ¿qué hice? Bueno, el caso es que llegué y Hideki me llama. Muchacho, ¿usted qué es lo que hizo? Muchacho. Sí, es que si uno dice así. Sí, sí, sí. Muchacho, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué? No, pues acá vino, muchacho, a reclamarme que es que usted lo pegó. Y yo, ¿cómo supo que era yo? ¿No? ¿A quién manito lo pegó en el evento? Ay, marica. Entonces. Me las piso y pregunto de quién es. ¿Qué creen? Con permiso. Con permiso. Las pongo acá. Ya. Ya se me acomodaron de nuevo. Pero el caso es que le pegué. Entonces Hideki me dice, no, ¿qué pasó? Es que no sé qué. Eso el problema está grave, no sé qué. Le reventaste la boca. Ya después, más adelante, te felicito, porque es que ese hermano nos caía mal, que no sé qué. A otra época. De otro, también otro de GTO. Chido, un saludo para Chido, que pronto me escucha, tal vez no. También decía, no, ese man era un mequetrefe, que no sé qué. Menos mal que usted le cascó, pero ¿cómo le cascó? Pero es que lo reventó re duro, que no sé qué. Y yo, no, yo pensé, les conté la situación. Después ya, obviamente, el merequetengue se empezó a formar en redes. Facebook en esa época, eh, normalito. No, todavía no había despegado tanto como hoy en día. Pero obviamente me escribió un man a amenazarme. Que es que me va a buscar y me va a cascar y que no sé qué, que sí sé más. Y yo, men, bro, lo que pasa es que tal, conté todo. No, me importa, no sé qué. Y yo, bueno, ¿sabe qué? Arreglemos esto de la forma civilizada. ¿Cuándo y dónde? Me encanta lo civilizado. Sí, no, yo le dije una, yo le dije una. Yo le dije, bueno, yo no voy a estar ahí pensando en que un día eso se me vaya a parecer. No, dígame. De una vez. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo quiere? Entonces el man dijo, no, que no sé qué, que sí más. Entonces ya después su otro muchacho, eh, que estaba también como cercano al otro, me dijo, no, todo bien que yo les hablo. Porque el man sí me conocía y el man sabe que yo, pues, en esa época era más alzado que hoy en día. Ajá. Sí, hoy en día yo no soy tan fósforo. En esa época era, usted me ha empujado y yo ya lo, yo ya estaba encima suyo. Sí. Entonces el caso es que, entonces el caso es que. Qué asco. Qué asco. Ay, no soy tan feo, hermano. O sea. No me refería a eso, pero bueno, todo bien. Entonces el caso es que está ahí, entonces el man me dice, no, yo, yo soluciono mucho, todo bien, no. No hay que llegar a eso. Ajá. Al caso que termino solucionando y todo. Yo, ah, bueno, esto ya, un asunto solucionado. Pero sí, eso fue una, un caso de impulsividad ahí. Claro, pero, de resto, pero de resto no, yo no, no he tenido. Ah, espérame. Ah, no, 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 no tengo más. Empiezan los recuerdos a hacer. ¿Por qué llegué a este recuerdo? ¿Por qué llegué a este recuerdo? Porque estábamos hablando de que, de que nadie te había visto de mal genio nunca en la vida, solamente Haruka. Ah, bueno, pero es que ese, ese día ni siquiera estaba de mal genio. O sea, ese día fuiste al sábado y punto. No, fue para defender un pobre. O sea, fue para defender un débil. O sea, yo de verdad me sentía en la, en el, en el rol de héroe. O sea, estabas con la, con la, con el deber moral de haber defendido a esa chica. Sí, 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 no. Y, y en esas situaciones yo no me caliento. O sea, la, la cabeza yo la tengo totalmente fría. Entonces, y, y no es la primera vez que pasa, o sea, varias veces. Es un contexto social bien, bien pesado, a veces, o sea, algunas veces, no sé. Bueno, entonces no sé. Yo tengo ese deber moral de ayudar cuando puedo, ¿sí? Y no mido ese tipo de cosas. Hoy en día las mido más, pero sigo haciéndolo. Bueno, entonces yo me sentía con el deber moral de ayudarla, pero pues realmente no, no siento que, que haya sido por, bueno. Bueno, pues, bueno, pues. Entonces solamente también, solamente Haruka te ha visto enojado. Sí. Nadie más. Nadie más. Ok, muy bien. O sea, si yo nunca lo he visto enojado. Sí, no. ¿Te he visto, te he visto indignado? Indignado, sí. Te he visto, te he visto obviamente. Vuelto mierda. Obvio. Te he visto de diferentes, de muchas maneras. Feliz. Feliz, obviamente. Pero sí, nunca te he visto enojado, así que uno diga, jueputa. Está molesto. Pilas. Sí, no. No, 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 no. Eh, no, yo soy, yo soy un, yo soy un buen sujeto. Ah, no, yo soy una, yo soy un, una perita en, no, no soy una perita en dulce. Pero sí, yo soy un amor, o sea, yo usualmente, si ustedes me ven en un evento, seguramente estoy sonriendo. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Entonces, ¿es verdad? Es más fácil que me vean a mí de mal genio. Porque yo sí soy mucho más expresivo. Claro que, bueno, no sé, a mí me dicen que yo, cuando a mí, cuando a mí me desagrada algo, yo soy muy facial. Es como que, si estoy así, en serio, normal, cara de póker, póker face. Y me molesta algo y es como... Sí, o sea... Pero es que eso es normal, o sea, es normal que cuando no, que cuando uno tenga un enojo o alguna cosa se sientan. Es que es más, se siente que está de mal genio. Sí. Eso se siente. Sí. Bueno, habrá que preguntarle a Haruka. De hecho, le dije... Toca traerla, toca traerla. No, le dije, le dije que sí venía. Y yo, no, no, yo no quiero aparecer en cámara, que no sé qué. Y yo, pues, cuántos años narrando y ahora ya por un podcast. ¿De cuando acá se puso tímida? Sí, sí, ¿no? Yo pensaba lo mismo. No, pero ya narró. Ah, no, mentiras. Ella no narró ahorita recién. Espérame. Yo no me acuerdo si conmigo recientemente narró un torneo de... ¿De LOL? Sí, de hecho sí, creo que sí. No, en serio. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Ya se quiere ir? No, 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 no. Es que esa forma como estaba pensando y ahí como... ¿Será? No sé qué. Ah, pero... Dime, vagando. Sí, no, estaba... Pues es que uno tiene que recordar de la forma correcta. Entonces estaba como... Ya, es cargando. ¿Estás recordando el capítulo este de Bob Esponja en donde estaba? Ajá. Buscando los archivos. Ah, sí estaba el mucheiro allá chiquito allá. Cargando, 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 cargando. Cargando. Pero sí, sí, no, le enojo, no. No, es que ni mi familia. ¿No? No. Ah, bueno. No, realmente no. Bueno, ahí entonces le queda... Le queda la tarea de pronto a la gente que lo ha visto. Que escriban los comentarios. Que escriban los comentarios si alguna vez han visto a Michiru enfadado, enojado. Pero de verdad, ¿no? O sea, es que hay dos tipos de enfado, ¿no? Porque es que a veces la gente confunde estrés con enojo. Ah, no, 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 no. Y eso pasa. No, tiene que estar enojado. Así rojo de... Bravo. Bueno, no. Pues rojo, no. Pero sí, por lo menos de verdad que sé que se le note la expresión de que está realmente enojado. Que no sea confundible con otra sensación. No, porque es que de todas maneras el estrés, el estrés se ve de otra manera. ¿Sí? A mí me parece que el estrés mío se confunde fácilmente con... No, a mí mi estrés, mi estrés se convierte como en una especie de cansancio, mi cara se ve agotada, más que enojada. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Sí, mi cara de estrés es más como, como, como cansancio, más que enojo. Bueno, expresiones que uno, que uno toma finalmente. Pero bueno, chicos, entonces ya saben, ahí lo tienen para, para tarea en comentarios. Yo quiero mirar, ya cambiando, otro, otro tema. Oiga, ¿qué, qué, qué cantidad de temas hemos tocado el día de hoy, no? Mira, recapitulando, iniciamos con política. Sí. Nos pasamos para el pasado. Tocamos un poco el tema de la intolerancia a los cambios en la generación, con el tema de inclusión en las producciones audiovisuales. Ajá. Eh, nos pasamos, eh, después un poquito más al tema de lo que fue la crianza, ¿sí? A nuestra crianza, comparaciones, eh, lo que llaman, mal llamado generación de cristal. Y, eh, pasamos a, ¿qué más? Eh, ahorita con los temas de la universidad, ¿cuáles fueron? Eh, intolerancia también. O sea, fue con intolerancia en general. Que a la larga todo, todo se centró en la gente pitillo. En la gente pitillo. Total, total, en la gente pitillo. O sea, ya, dentro, dentro de unos años, si la gente, si hay mucha gente de esto, sabes que tú eres un pitillo, güey. ¿Que le digan eso? Uy, no. Qué insulto. O sea, yo prefiero que me digan, hijo de su gran, o sea, así. Pero que te digan, tú eres un pitillo. Uy, no. Uy, no, es que es tan personal. No, no, ya, 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 morí. Me dijo, me dijo vacío, me dijo hueco. Pues si pan en el, si, si pan en el, en algún momento fue un insulto. Ah, sí, es que esto es un pan. Usted es un pan. Y yo ni como, ah, ¿por qué un pan? Ahorita está el pato. Ah, sí, usted es mucho pato, güey. Mucho pato, mucho patico. Sí, sí, sí. Es como, ¿por qué un pato? ¿Cuac? No lo sé. En la universidad, un muchacho lo dice harto, hartísimo, hartísimo. Ah, es que, ah, mire ese patico, es que es un patico. Y yo, no entiendo la relación, pero en nuestra época era el pan. El pan. Mucho pan. Pero, pues, bueno. Los cambios culturales que hay. Lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, los cambios generacionales hacen que uno introduzca palabras que definitivamente pueda que no signifiquen lo que realmente estás queriendo dar a entender, pero simbólicamente lo, lo adoptan. Entonces, pues. Claro. Ahí sí. Es como la palabra marica. Exacto. O sea, marica no está siendo alusivo a homosexualizarte de alguna manera. Que antiguamente eso sí era totalmente punible. Exacto, antes sí era, o sea, le decían a uno marica para ofenderlo porque en esa época veían que ser homosexual estaba mal. Ajá. Sí, pero pues hoy en día no, o sea, no quiero, pero pues sí, en su momento es justo para, para, para insultar. Hoy en día es un término más de la jerga como pendejo. Ajá, o huevan. O huevan. Ah, así de sencillas son las cosas. La gente se desensibiliza. Tocar el tema de sensibilización es. Es, es largo, es tendido y es fuerte. Además. Sí, pero, pero, pero yo, yo, yo no lo, yo no lo digo de, de sensibilizarse porque al contrario se están sensibilizando muchísimo más. Por eso es la cuestión de que, de que se sienten más atacados, más ofendidos, más, eh, más insultados a pesar de que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, yo creo que hay más, más sensibilidad que de sensibilización. Yo pienso que nosotros estábamos desensibilizados. Llega la nueva generación en donde dice, no, hay que ser sensibles porque sensibles está bien. Yo no estoy diciendo que esté mal. No, 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 o sea, hablo de las, de las comparativas de las generaciones. A nosotros, o sea, usted, que no, usted no puede llorar porque es que usted es hombre. De hecho, de hecho, mira que este tipo de, este tipo de, de, de contexto que hemos estado viniendo, me hizo, me hizo traer mucho a la pelota de letras, ¿sabes? Sí, las generaciones. Que André López, André López citaba, citaba de que antiguamente el papá no, no expresaba ningún tipo de, de, de situación amorosa. Claro. Con, con, con los hijos y que él simplemente el hecho de decir, ahí le dejé el café, era una, una situación de afecto grandísimo. Entonces, sí, definitivamente las generaciones cambian a tal punto de que sí, se vuelven un poco más sensibles y más emotivos, ¿sí? Creo que esa es la palabra, en vez de decir emocionales, sería emotivos. Que vuelvo y digo, no está mal porque para mí es muy, muy bacano poder expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero no a un punto. Es que volvemos a la cuestión de los extremos. Sí, todo en extremo es malo. Sí, todo en extremo es malo y ahí es donde, donde se empiezan los, los problemas. Claro. Ya, es simplemente, y es que es tan bien complicado tratar de mantener un, un punto de equilibrio, es muy, muy fregado. Es que el equilibrio, yo siento que el equilibrio hoy en día es inexistente. Ya, entrando en filosofía, ya, escucha. ¿Filosofando, Ando? Sí, filosofando, Ando, ya, se empezó esto, los etérico. Y ya trascendemos. Vamos a hablar de los astros. Sí, vamos a hablar. De el yin y el yang. De la trascendencia cósmica. Abuela, abuela, abuela. Te quiero, me quieres, te siento, te sientes. Te siento, me sientes. Mis vibraciones, mis células vibran. Abuela, abuela. No, no, no. No, marica. ¿Qué hicimos? Esa es una persona pitillo. ¿Tú crees? Uh. Mira, mira, yo, yo, y, no sé por qué, no sé por qué, pero por alguna extraña razón, la siento tan, pero tan familiar. O sea, siento que esa mujer, mira, yo soy una persona que recuerda mucho los rostros. Uh. Uh. Y a ella siento que la he visto antes de algún lado. Siento que de pronto o vivía en el barrio o la conocí en algún evento o de pronto el mismo mundillo, que no se me haría raro, pero... No, no, no. Hay que serlo. O sea, en serio, puede que venga de ese mundillo. Pero siento que la conozco. Tan pronto salió este, o sea, yo ni siquiera, o sea, tan pronto viví. Y yo, mujer habla con alienígenas. Y yo, ¿qué? Mujer habla como alienígenas. Y yo, ok. Y después, mujer, ¿qué cree? Que habla como... ¿Qué está pasando? Y vi, y yo, esta no la conozco. Esa fue mi primera reacción. Entonces, yo dije, ¿de dónde la conozco? No sé de dónde. De hecho, de hecho, sí tiene, sí tiene una cara familiar, una cara conocida, pero... De pronto la estamos confundiendo con alguien, no sé. Lo que sucede es que, ay, sí, perdón, pero como que la carita es genérica. Una... Nuevo, nueva forma de referirse a una persona, cara genérica. Eres un hijo de... ¿Por qué? O sea, te das, o sea, te das garra. ¿Por qué? Te das garra, genérico. ¿No te has dado cuenta? Hay que hacer... Así para que no te tapes la cara. No, es que me quiero ocultar de acá. Entonces, no, pero ¿cómo que genérico, hombre? Es que, o sea, lo digo en el buen sentido de la palabra, ahora es que, Dios mío, es que el cara genérica. No, lo que sucede... Te ve en la calle, te ve en la calle, mira, tiene genérico. No, 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 no. ¿Cuál es lo que es Vincent? El genérico. No, 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 me refiero, me refiero es que hay personas que tienen una, digamos, la facción de cara tan característica. Ok, ok. Que por eso es que, digamos, que tienen facciones muy, muy particulares y que puede llegar a confundir con una persona. Entiendo, sí, sí, sí. Es eso. Tiene un conjunto. No, es que, exacto, no es que le quiere decir a ella que, ¿sí, eh? Carajo. No, pero sí, ya, entiendo, entiendo a lo que te refieres, claro. O sea, uno ve, por ejemplo, un Fiat al lado de un Spark al lado de un, no sé, otro. Incluso a veces algunos modelos de Ford. No, Ford, no, Ford es lindo. Pero sí ve como unos carros y se ve como similar, ¿no? O sea, como que se ve que como que los se pueden confundir, se pueden confundir. Una púlsar al lado de una púlsar son iguales. ¿No te ha pasado, no ha pasado, o de pronto a ustedes, los que están en el podcast, ¿no les ha pasado que ustedes confunden una persona con otra porque tenían casi que la misma facción? Sí, claro. Es lo mismo. A mí me la pasan confundiéndome en TikTok con Tom Holland. Es la misma reacción que yo tengo todo el tiempo. Pero, ¿por qué te ríes así, qué hijo de madre? No, no, en serio, pero tú vas a mi TikTok y todo el tiempo lo están diciendo. No, pero bueno, hablando un poco del tema, sí tienes, sí tienes ciertas características de ese man, aunque... No, el man es pinta, yo, yo soy, yo soy el doble barato. Es que el man tiene, el man, el man es pinta. El man tiene plata. El man es pinta. El man es pinta. El man es pinta. El man es pinta. Pero, pero no, sí, yo soy... No, pero esos no... Ustedes, yo no me he visto la película de las aventuras de Chibi Dale, la película, pero dicen que tienen una, una, ¿cómo se llama? Una referencia al Sonic feo que sacó para Monterrey. Muy bueno, marita. No me lo he visto, no me lo he visto, no me lo he visto, no me hagan spoiler, pero yo soy el Sonic feo. O sea, yo soy el que casi fue Spider-Man, pero llegó Tom Holland y baila. Entonces, el caso es que, eh, yo siento que la conozco y, eh, pues salió esto, o sea, de por qué llegamos a este tema, ya se me fue la onda. Estábamos hablando de algo y apareció Mafe Walker ahí. ¿Cómo trasciende esta mujer? Ah, ya, estábamos hablando de, de trascender, de que el, el equilibrio. El equilibrio. Sí, yo pienso que el equilibrio realmente ahorita no es... Sí, hasta que empecé a hacer mi conexión con las, eh, células, eh, porque yo tengo ADN galáctico. Entonces, empecé. Hay un problema con nosotros y creo que inclusive hasta, pues les puede pasar a muchos de ustedes es que empiezan un tema y terminan por allá en otro, uno no sabe por qué carajos. No, pero así es Hablemos, o sea, es el formato de Hablemos. O sea, Hablemos, este, este es el formato, o sea, este, este podcast es el podcast original, ¿sí? Sí, las anteriores simplemente fue darle cuerpo, ¿sí? Porque, pues, hay que tener obviamente un, un, un... Un guión. Un guión, un invitado, un tema. Pero de ahora en adelante vamos a tener más abierto el panorama, pues, para que la gente, pues, se sienta en como conocer a la persona realmente. Entonces, por eso, pues, ahí está Vincent conociéndonos un poquito más a Vincent. De eso es lo más importante ahí. Pero, pero sí, no, realmente el equilibrio pienso que, que no, no hay equilibrio. O sea, que tú eres lo mismo bueno que malo, no, güey. Uno inclina para un lado siempre. Sí. Indudablemente, o sea, ahí sí... Entonces, ese equilibrio no hay. Hay momentos, no, es que hay momentos que tú haces buenas acciones, hay momentos que tú haces malas acciones, hay veces que tú decís cosas buenas, hay cosas que decís, hay veces que decís cosas malas, pero eso no significa que tengas una tendencia a hacer algo siempre, algo igual siempre. Pero es que ahí entramos a, a, a debatir qué es bueno y qué es malo. Es simplemente una, una, una idea, sí, es un ejemplo, no es que nos vayamos a decir es que esto es bueno, es que esto es malo, no, simplemente es tratar, tratar de, de hacer como una comparación más que decir que es que lo que tú hiciste es bueno y lo que tú hiciste es malo, sí, es simplemente como tratar de, o bueno, no podemos estar siempre switch on o switch off, pues, para que no digas que es que es bueno y malo, no. Ah, bueno, gracias. Ya, listo. Ya, 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 ya. Sí. Pero es que si vamos a hablar de switch off y switch. Tranquilo, te estoy hablando, no pasa nada, no pasa nada. No, sí, yo sé, yo sé. Estaba poniéndome en el papel de mi compañero de la universidad, así de irritantes. Así de fastidioso. Sí, o sea, ese punto llegaba. Ah, me pucho. Pero, pero sí, siento que, que realmente, pues, sí, o sea, supongo que en algún momento uno switchea, ¿no? Venga, espérate, por lo menos pasó, pasó el semestre. Qué buena pregunta, compadre. Ah, sí, sí, el, el tipo es pilo. No, el tipo es pilo. Ah, bueno. El tipo es pilo. O sea, de perder, perdió quizás una materia porque, no sé, no, hizo algo. Pero no creo que haya perdido el semestre. Ah, bueno. Entonces, volviendo al tema de los equilibrios, ¿y qué? Eh, pues, estabas hablando tú. No, tú ibas a decir algo, yo te interrumpí con lo de... No, pues, estaba molestándote. Estaba troleándote. Pues, es que, no, no puede ser posible que siempre haya un switch porque... Ajá. Colocándome en el papel de mi compañero. Bueno, pero entonces, digamos que estas cuestiones de los equilibrios lo estamos hablando precisamente por estar inclinado hacia un extremo. Sí. Sí. Y volvemos entonces otra vez al tema de la política, la religión, los deportes. Entonces, ese preciso extremo hace que, pues, realmente tengamos ese tipo de personas que solamente creen lo que piensan que es y los demás vale hongo. Y, por ejemplo, esta chica, pues, no sé, no sé, la verdad, la verdad, siento que, es más, no lo hace, no lo hace ni siquiera por estafar, ¿sabes? No lo hago, no creo que lo haga por estafar, sino que simplemente ella cree y piensa en algún momento que de verdad sí se sintió, no sé, abducida, abducida por los extraterrestres, alguna vaina, uno nunca sabe. Vaya, no sabe porque ni siquiera, uno ni siquiera entiende. Por ahí, la gente se dio la tarea de supuestamente mirar qué era lo que estaba diciendo esta vieja y supuestamente hablaba de, de, de alfabeto sumerio, pero que decía cosas totalmente random. Sí. Sí, no, no tenía conexión una cosa con la otra. Que supuestamente ya, y ya. Como si uno llegara a decir, es que hablo inglés, exit, eh, tabol, eh, blue. Exacto, no hay conexión con las palabras, pero supuestamente, y ya digamos mirando investigaciones reales, digamos de los antiguos sumerios y que los alienigenistas, o no sé cómo le dirán. Según The History es, no son, los alienígenas ancestrales, los astronautas ancestrales, algo así es. Los ufólogos, o bueno, como se llame esa vaina. Bueno, como sea. Supuestamente, la lengua sumeria. Sí. Viene, viene siendo alienígena, supuestamente. Ok. Y por qué dicen supuestamente, porque es que en este momento no hay una traducción del sumerio. Supuestamente no hay nadie en este momento que pueda describir o descifrar el, el idioma sumerio. Me voy a traer un lingüista acá, para hablar de eso, está bueno. Así, si ustedes conocen un lingüista, por favor, que me escriban. Sí, entonces, el, el, el saber si la vieja habla de verdad o habla mierda, pues. No lo podemos saber. No lo podemos, nadie lo puede saber. Mira, realmente, realmente eso va, por ejemplo, al tema de la fe. Sí, también, con estos sucesos religiosos, que se consideran milagros, conexiones también, no sé, posesiones demoníacas, bueno. Yo no estoy diciendo que no crean eso, solo que estoy tratando como de compararlo. Realmente no hay algo que nos pueda, eh, verificar, eh, al cien por cien de, desde todas las perspectivas. ¿Qué? Un paréntesis acá. Ah, paréntesis, 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 paréntesis. ¿Yo qué? ¿Qué quieres una foto o qué? No, no. ¿Ya la tomaste? No, aquí un paréntesis, te has dado cuenta que en todo el podcast siempre hemos estado como, con todo respeto, eh, como conté, como ejemplo, no sé qué, o sea, estamos como diciendo, diciendo algo como para que la gente no se ponga sensible. Sí, claro, toca, toca, o sea, yo, este podcast fue para eso, o sea, yo dije, no, o sea, voy a aprender, pero voy a tratar de no autofunarme, porque es que uno hace algo y te cabe, o sea, te cabe encima la comunidad a la que tú estás refiriéndote de alguna manera, religiosa, deportiva, eh, sexual, etcétera, 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 ¿sí? Entonces mejor no, entonces por no decir, pero sí, eh, que pues uno no sabe, ¿no? O sea, dependiendo del contexto de la, de la prueba o del suceso, pues hay o no evidencia para decir sí o no. Y por ahí yo veía los comentarios en los memes, dicen, burlándose de una chica que dice hablar con alienígenas, pero les parece muy normal que la gente diga que está hablando con Dios. Y yo dije, wow, wow, o sea, tienen razón. La nena no nos puede comprobar a nosotros que está hablando con alienígenas, o bueno, como la lengua de los alienígenas, así como la gente no puede confirmarnos ni comprobarnos que están hablando con Dios. ¿Sí? O sea, yo no estoy atacando a ninguna religión, nada, no estoy diciendo que no existe, nada, no, puede que sí, puede que no, pero no hay forma de que me lo comprueben. Simplemente está haciendo una analogía. Eso. Exactamente, gracias. Entonces resulta que uno dice, uy, pero sí, o sea, wow, o sea, tiene razón el tipo, el que estaba haciendo el meme y todo, o sea, sí, o sea, nosotros, la gente criticando a la pobre chica y haciéndole burlas, cosa que sí en algún momento me llegó a preocupar, por el bien de la señora, y digo, esta chica con todo ese bullying cibernético, en algún momento puede que pierda la cabeza y pues haga una locura, y pues grave, tener una pérdida a ese nivel. Nada se justifica a que se llegue a ese punto. Sin embargo, puede ocurrir, puede ocurrir. Entonces, el punto es que realmente puede que ella se lo crea, puede que ella sí esté hablando para, de alguna forma, ganar seguidores, para lo que sea, hacer un boom mediático, lo que sea. ¿Cuántos seguidores tiene Mafia y Walker ahorita? No, yo estuve mirando, yo estuve mirando en Facebook y por lo menos tiene como unos 500, o sea, no tiene muchos. Creo que ya pasó los 2000, y ya. Pero el asunto es que puede que ella sea simplemente una herramienta de un movimiento, ¿sí? Sí. A la que, pues, quieren darle visibilidad y la están usando de una forma vil, ¿sí? Que después colocándola en ridículo, que ella sea la estafada, que no sea la estafadora, sino la estafada, güey. Sí, imagínate eso, que a la niña sí la hayan llevado por allá y quién sabe que la hayan dado. Y de repente, sí, efectivamente, ella empezó a escuchar eso y de alguna forma le enseñaron y ella se cree el cuento de que sí está ocurriendo. Y dicen que la fe mueve montañas, ¿sí? Y yo sí creo en ese tipo de cosas en el que la mente funciona tan fuerte al efecto placebo que lo empieza a somatizar de alguna manera y lo empieza a creer. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Es que algo que sí dicen, inclusive lo dicen los mismos coach motivacionales, realmente la mente tiene poder. Sí, 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 sí. Y hasta todo lo que tú dices tiene poder. Sí. Entonces, bueno, ya ahora nos vamos a motivación personal. A motivación. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? A ver. 99 mil seguidores. No mames. 99 mil seguidores, es una cosa loca. A ver, a ver, y si es la de ella, no sé, era una, una, ¿cómo se llama? Una cuenta de estas que crean para molestar al, 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 a la persona. No, no, sí, sí es ella. Simplemente recolectan información. Parece que sí es ella. A ver, yo miro. Bueno, hay fotos, bastantes videos, yo verifican, si ven ya como me vuelvo experto en verificar cuentas y todo, ja, es que yo tengo un paso a oscuro, muchachos. Uy. Sí, 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 yo tengo un paso a oscuro en donde trabajaba para cierta organización y mi trabajo era conseguir información, imagínense. Y no puedo hablar de eso, pero sí. O sea, no llegan acá a los jóvenes. Sí, tengo un paso a oscuro, jóvenes, solo les puedo decir eso. Ok, pero sí, sí, sí parece ser de ella, no va con efecto meme, o sea, como ese tipo de cuentas que crean para, para memear algo, ¿no? Pero wow, yo quiero tener esos 99 mil seguidores. Por dos. O sea, tengo, tengo por mucho en, en, ¿cómo se llama? En la cuenta de RK, los 10 mil, 400 creo. Ah, pero tienes hartos. Y en RK, en el mío, personal, mil trescientos, cuatrocientos, algo así. Yo en, yo en, yo en Instagram tengo mil doscientos, mil ciento setenta seguidores. Bueno, síganos. En Facebook tengo tres mil ochocientos apenas. Ah, no, pues que Facebook sí yo la tengo ya, pero es que eso sí fue culpa tuya. ¿Qué? La de Facebook, ¿te demoraste en montarla? Ah. Por tener ética profesional. ¿Cuál ética profesional? Eso se llama no tener las cosas claras. No, 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 porque a mí sí me lo habían dicho desde, o sea, desde el dos mil, dos mil quince. ¿Sabes qué es lo que pasa? No, espérate, por lo que, déjame contar. No, dale. O sea, pero. Ya, ahorita lo cuento eso. Carajo. Bueno, me cuentas, me cuentas. Pero, por ejemplo, yo estaba empezando a trabajar con esta agencia y pues como ya mucha gente me estaba viendo y todo el cuento a mí me decían, ven, pero, pero, porque, porque no creas tus redes, no sé qué, yo no, porque es que sí, de pronto creo mis redes, de pronto tengo problemas con ellos, no sé qué y no quiero tener inconvenientes, les estoy trabajando a ellos, ya será después. Cuando ya vi que definitivamente las cosas, sí, me dieron una cosa muy grande en mi vida y eso nunca lo voy a olvidar y siempre se los voy a agradecer, pero después de muchas cosas yo dije, no, venga, sí, empecemos. Entonces fue porque, fue en 2017, 2018, creo que fue. Cuando ya saliste. Que, exacto, 2018 entonces, cuando yo dije, listo, vamos al ruedo y vamos a crear mi página. Y lo primero que hice fue ir a Comic Con Medellín independiente. Sí. Y sí, yo siento que me moré y ¿sabes cuál es el otro problema que tengo? ¿Cuál? Que no soy tan constante. Mira. Por, es que por tiempo, por muchas páginas. Uno no, o sea, si uno no hiciera nada más y, y tratara de simplemente, de verdad, dedicarse a hacer caster o hacer host o hacer creador de contenido, tienes que tener todo el tiempo disponible para eso. Y, lamentablemente, por ejemplo, en donde estoy ahorita. No te alcanza. No, no me alcanza. Y, donde estuve anteriormente, por políticas, no podía hacer nada. No, pero mira, o sea, ahí sí yo entro nuevamente. Ajá. No es que, por ética profesional, lo hagas. Lo que pasa es que en esa época, si bien todavía no estaba muy, digamos, constituido por de cierta, por cierta manera decirlo, o más bien, como que no se tenía claro de que era una figura pública acá en Colombia. Exacto. Sí. Entonces, obviamente, pues, que tú crees una página con un nombre, dice, uy, es que usted ya está montando competencia. No, es que usted crea su página para compartir su contenido, sus experiencias, sus streams, lo que sea. Que en esa época, pues, igual tampoco se hacía tanto. De hecho. Pero, cuando uno crea esta, es para que usted lo conozcan, para que lo ubiquen, para que sepan quién es usted. ¿Sí? Entonces, realmente que, que por, es que nadie te puede prohibir eso. Nadie te puede prohibir que, no, no puedes montar una página porque, ah, personal, ojo, personal, que te digan que tú no puedes montar una empresa, tampoco te lo pueden impedir incluso, que tú te llegas con, mira, te lo digo yo, que yo trabajé, claro, y llegué y les dije, yo ya tengo mi proyecto, tengo ARK, no está legalmente constituido, pero es un emprendimiento. Y fue como, ok, y, yo le dije, no, pues, el tema de conflicto de intereses, las marcas que vamos a manejar, seguramente. ¿Y? O sea, ¿y? Ajá. O sea, no, no hay ese tipo de cosas. Cuando alguien te dice, no, es que eso puede haber conflicto de intereses porque tú estás trabajando con una organización y con otra organización, entonces, eso ya es, ¿por qué? Porque te consideran a ti una posible competencia. Ajá. ¿Sí? Y, obviamente, te quieren limitar, cosa que a mí me pasó cuando estaba ARK. ARK, una organización, me dijo, ven, entra con nosotros, y yo le dije, pues, pero yo estoy con ARK, no sé qué, y me dijeron, sí, pues, ¿cómo manejarías ahí la gestión? Porque eso ya habría conflicto de intereses, tú estás trabajando acá, trabajando allá, yo le dije, pues, eso lo maneja otra persona, o sea, eso lo va a manejar ARK, pero yo voy a trabajar acá, sí, pero es que nos sentiríamos más tranquilos, y disuelve ese ARK, y yo, no, perdón. Ni fue él. No, pues, o sea, no, eso fue por allá en el 2015 que me intentaron hacer eso, 15, 16, intentaron disolver ARK, imagínate, intentaron decirme, no, ven, queremos que nos fusionemos, y seas parte de nosotros, pero con un nombrecito dentro de nuestra organización, de nuestro grupo, yo, no, eso no va a pasar, pero sí, o sea, no, no es por conflicto eso, o sea, realmente no, no había forma en la que te lo prohibieran. Bueno, igual, ya pasó, ya, 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 nada que hacer ahí. Pero 9,000, ¿no es? ¿Qué? 99.000. 99.000. Va a tocar hacer lo mismo. Y quién sabe de cuándo, ¿no? Porque es que, esa es otra cosa, quién sabe de cuándo tiene esa cantidad de seguidores. Claro. Ahora, vaya uno a mirar, por ejemplo, las, vaya uno a mirar, por ejemplo, los posts de ellos. Sí. 518 comentarios, 197.000 reproducciones. No, terrible. Bueno, terrible no, bueno, magnífico. De hecho. Lo que dice aquí, ¿qué? Espérate. Mujer afirma hablar lenguaje extraterrestre que solo el corazón puede entender. Ah, bueno, ya. Ok. Mira, hablando de lenguaje, o sea, aquí como exponiendo mi punto de vista al respecto, yo digo que para mí no. O sea, para mí no habla, le imagina, para mí simplemente está haciendo algo diferente a lo que ella cree que está hablando. Sí, para mí. ¿Por qué? Te lo voy a poner de la siguiente forma. En este planeta, ¿cuántas especies habitan? Uf. Una cantidad, ¿verdad? Sí. De las especies, hablamos de especie humana, existen razas de especie humana. Correcto. ¿Verdad? ¿Cuáles de ellas compartimos el mismo idioma, empezando por ahí? Ajá. O sea, ¿cuántos idiomas hay en el planeta? Más de ciento algo idiomas. Imagínate. Imagínate. Y eso que compartimos la misma raza. Ajá. O bueno, no la misma raza, sino la misma especie. Y estamos en el mismo entorno, básicamente. ¿Sí? Ciudades, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cómo me vas a decir tú que con el aparato vocal, ojo, con el aparato vocal del humano, reproduciendo los mismos ruidos y sonidos que el humano, vas a comunicarte de forma verbal con un ser que viene de otro sistema, de quién sabe cuál, para que coincida con el lenguaje de esa especie, de ese planeta y de ese sistema en específico? O sea, imagínate cuántos planetas, tierras hay, porque ya está confirmado que si hay vida en otros planetas, porque esta casualidad se multiplica de muchas formas, ¿sí? Ajá. Hay una regla para eso, hay un algoritmo, por así decirlo, una fórmula para calcular la probabilidad de coincidencias y de repeticiones en ciertos números. Eso es física cuántica re loca, pero por ahí estuve viendo un tiktoker que es tremendo para la física. Ya, pues. Entonces, el tipo, bueno, este tipo de cosas dicen como, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cuántas veces se puede reproducir el mismo escenario? ¿Cuántas probabilidades hay de que se replite el mismo escenario? No. No las hay, no son tan tangibles. Entonces, es como, no me, o sea, me estás diciendo que tú estás hablando, es como si alguien de otro planeta me dijera que venga y habla inglés. No, no va a pasar. No va a pasar, porque está viniendo de otro planeta, con otro aparato vocal, una forma de evolución diferente, en la que probablemente ni siquiera se van a, se van a comunicar por voz. De pronto telepáticamente. Incluso telepáticamente. Y telepáticamente no necesariamente tiene que ser por, eh, también una voz interna o del corazón, sino más bien por impulsos como un morse. Ajá. Y ese morse significa algo, ¿sí? Por ejemplo, para Nami, para Nami esto significa acuéstate, ¿y esto qué? Esto, esto para ti que puede llegar a significar, y esto para ella significa acuéstate, para otro puede significar ven. Ajá. Para otro puede significar no más, o para otro puede significar ven pa' acá, ¿sí? Entonces, o sea, imagínate eso qué, esa coincidencia, no, para mí es un no, porque imagínate, incluso con las mismas especies de acá, nosotros no nos podemos comunicar con un insecto, no se puede. No. ¿Sí? De pronto alguien llega y dice, no, sí, se puede, pero mira el canal y mira el lenguaje. La frecuencia también. Y la forma en la que vamos a estar comunicándonos con esa persona, con ese sujeto. Bueno, hay una cosa que quiero aquí, eh. ¿Qué dice Maffei Walker? Maffei Walker. No, 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 no. Ah, ¿de qué se estaba riendo? No, es que curioso, me dio la curiosidad de saber cuántos idiomas hay en el mundo. Ok. Y mientras estaba buscando nuestro querido buscador. Apareció Maffei Walker. No. Apareció cuántos idiomas habla Petro. Ese man habla como siete. Algo así, pero pues. Poliglota. Se me hizo, se me hizo, se me hizo muy curioso que, que aparezcas en el buscador. No, ¿sabes por qué pasa eso? Porque el celular te está escuchando. No es chiste. No, no es chiste, no es, no es, no es, no es como se llama conspiración. Ajá. Es una realidad. Sí, sí, sí. El celular te está escuchando y el algoritmo de búsqueda se ajusta a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, si yo en este momento me pusiera a hablar sobre regalos para, no sé, una chica, regalos para noviazgo, regalos románticos seguramente, yo pongo regalos y me van a salir románticos. Ajá. Sí, pero sí tienes toda la razón. Pero bueno, aquí haciendo ya la, la corrección que yo había hecho que ciento y pico, no, realmente, según la revista Ethnolog. Qué miedo. ¿Qué, ya? ¿Te pasó? Mira, regalos para, ay, regalos para cumpleaños, regalos para mujer. Regalos para el día de la madre. Nah, andate a joder. O sea. No, y de hecho, inclusive sale publicidad de eso en sus redes sociales. En el algoritmo de, o sea, estamos aquí en un gran hermano tremendo. Sí, nos están, nos están espiando y sin, y nosotros sin darnos cuenta. No, mentira, si no darnos cuenta. No, sí, sí lo sabemos. Lo que pasa es que la política de Facebook ahí te lo dice en la letra pequeña. Ajá, bueno. Entonces, realmente hay siete mil noventa y siete idiomas distintos en el mundo. Siete mil noventa y siete. Hombre, siete mil. ¿Cuál es la probabilidad de que ella coincida con uno de los idiomas? Bueno, hay, hay un, hay un experimento del mono, ¿cómo es que se llama eso? Del mono infinito creo que se llama eso. De que el mono puede llegar a escribir una novela particular entera, si de forma infinita presionan las teclas de un teclado, va a llegar el momento en el que escriba una, una cosa llamada, una obra literaria. Ajá. Completa, pero, ¿a razón de qué? A razón de qué, exacto. Así es que voy a volver a leer al respecto. Y de hecho, y de hecho hay muchas lenguas inventadas que inclusive ya se han vuelto oficiales, por ejemplo, como el esperanto. No sé qué es esa mierda, pero. El esperanto. Se llama esperanto, porque inclusive es una mezcla, una mezcla de varios, de varios idiomas. Por ejemplo, el catalán, el catalán es una mezcla de español con francés con portugués. ¿El catalán es un idioma? El catalán es un idioma. ¿Usted qué creía? Catalán para mí era como un acento de una vaina así. No, el catalán es un idioma. Uf, soy rey. A ver, ya está grabando. Nah, me van a creer lo que pasó, muchachos. Ustedes, como se dieron cuenta, estábamos hablando de Mafia Walker. Eso fue lo último que hablamos. Y los idiomas. Y los idiomas. Resulta que Vincent se le dio por mirar la pantalla y decir, ve, ¿qué está pasando allá en la pantalla? Porque no está grabando. Y pues sí, efectivamente no está grabando, así que se comió una parte del debate de Mafia Walker. Que bueno, ya lo vamos a dejar así. Vamos a dejar así. Y estábamos empezando con... Anime. O sea, de verdad, miren. Nah, qué salvo. Ustedes van a ver ese corte y estábamos hablando de la cantidad de idiomas. Estábamos hablando de, por ejemplo, cómo se decía, hola, soy Micheiru en euskera, que es un idioma vasco. De vasco, sí. En España. Estábamos hablando de un montón de cosas. O sea, se perdieron como 20 minutos de podcast. Por lo menos. Ay, qué tristeza, hombre. Pero bueno, listo. Vamos entonces con el tema de cierre, que es anime. Sí. Estábamos mirando de qué tan friki éramos. Estábamos hablando de que... Sigue, sigue, sigue. Estábamos hablando de que... De que... Espere, espere. Eh... Ando aquí a Micheiru, un mensaje que me envió uno de los seguidores y decía, loco, admiro mucho tu conocimiento en cultura friki y sigo tus podcasts. ¿Qué opinas del tráiler de Black Adam? Luego, algo que recomiendes leer antes de verla. Este es otro tema muy grande. Las adaptaciones de cómics o de libros hacia las películas. Pero eso, si quieren, lo hablamos... En otro. Otro día. Sí, sí, sí. No, pero mira. Entonces, estábamos hablando de qué veías, qué géneros. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos haciendo una especie de mini test friki. No, yo, lo que te digo. Entonces, él dice que ve todo. Yo veo de todo. Lo único, lo único que no veo así, que yo digo, uy... Eh... Mágica del chollo. Eso sí, no lo veo. Casi no lo veo. No me gusta. No me, no me, no me llama. O sea, guerreras mágicas y eso. Solo guerreras mágicas. Pero, por ejemplo, intentar ver Madoka, Madoka Mágica, ver, por ejemplo, Bitches... ¿Qué? White, White, White Beaches. Eh... Bueno, todas esas vainas que sean, que sean magia para mujer. Sailor Moon, por ejemplo, no, no me cautivó tanto, ¿sí? Entonces, como que... O sea, se pueden estar riendo en mi cara. Porque, pues, la verdad, estoy perdido. O sea, con el Magical... ¿Qué? Magical Shoujo. Shoujo. Baila. Miren, lo que yo le decía a Vincent, yo veo solo Shonen. O sea, si no hay putazos, no lo veo. No lo veo. No lo veo. Y estaba diciéndole que yo odiaba a One Piece. Yo odiaba a One Piece, de verdad. El diseño de los personajes, de cómo pintaba la trama de hacia dónde iba a ir. Yo dije, no, es como Naruto. Sí. Y Naruto me gustó, pero... Sí, hasta ahí. Empecé a ver One Piece. Seguí viendo One Piece. Y ya por allá en un capítulo importante, por allá en el capítulo 400 y algo, las cosas estaban colocando demasiado buenas. Demasiado. O sea, el anime empieza a mejorar con el tiempo. La calidad de la animación, el formato, todo va mejorando. Pues como todo anime largo. Como todo, claro. Todo anime largo. Se siente y se ve el paso del tiempo. Entonces... Y ahorita, no, man. O sea, de verdad. A mí me parece que Oda tiene muchísimos huevos para tocar los temas que ha puesto en One Piece. Sí. Muchos huevos. O sea, ha tocado... Yo sí no quiero verla todavía. Mira, ha tocado esclavitud. Ha tocado racismo. Ha tocado corrupción. Por supuesto que no es tan pesado el tema, pero la forma como lo ha tocado... Uy, qué animal. O sea, fuerte, huevo. Fuerte. O sea, abusos. O sea, man. De verdad, esa serie está creciendo con la audiencia muy, muy bacana. Muy bacana. O sea, siento que se inició como una serie y como piratica. Y, ah, yo quiero ser el rey de los piratas. Y, ajá. Y peleo con un malo y le gano y ya. Pero ahorita tiene más trascendencia. Uy, sí. Uf, la... Toda la conspiración que se está armando alrededor. No está... O sea, la historia de One Piece no es Luffy. No es solo Luffy. Están pasando cosas alrededor. Pasaron cosas. Y van a pasar cosas muy importantes. Y Luffy solo está ahí. Ya. O sea, nos están contando la historia del mundo a través de Luffy. Y eso es muy bacano. Ok. Es muy bacano. Porque no nos están contando la historia de Naruto, por ejemplo. La historia... Naruto es... La historia de Naruto... Sí, el eje central es... Naruto. La vida y obra de Naruto. Exacto. Y de hecho... En Guapis no. Y de hecho, teniendo supuestamente el shonen de Boruto... Siguen hablando de Naruto. Como eje principal. No del hijo de Naruto. Exacto. Bueno. Son cosas. Pero... Es que le quieren sacar más plata a Naruto. Entonces, One Piece no... El eje no es Luffy. El eje es el One Piece. ¿Qué es el One Piece? Todo el mundo se está preguntando qué es el One Piece. Y es todo... Y han pasado mil dos mil capítulos. Ya respondieron. ¿Sí ya? Sí, ya respondieron. O sea, es el tesoro de Roger. Sí, es el tesoro del rey pirata. Que no se sabe qué es el tesoro del rey pirata. Es otro asunto. O sea, saben qué es, pero no saben qué es. Pero no saben... Exactamente. No, muy bien. Pero el caso es que está pintando muy bien. Están pasando cosas muy importantes a nivel del gobierno mundial. El ejército revolucionario. Hay un ejército revolucionario. Está la marina que está súper corrupta. Pero hay gente que no quiere que sea corrupta. O sea... O sea, hay de todo. Y están pasando cosas al mismo tiempo en todo lado. Y es como... Te voy a dejar este datico aquí. Y es como... Ok. Y pum. Te sueltan la bomba. Y uno es como... What the fuck? Y te devuelven a otro lado. Y es como, pero... ¿Qué pasó acá? Aquí me están contando algo. Y después por ahí más adelante vuelven y te recapitulan. Y dicen, bueno, esto pasó y ta. Y otra serie que también está pintando así es Boku no Hiro. Uy, yo le perdí el hilo. Uy, Boku no Hiro también está tornándose fuerte. Uy, yo le perdí el hilo cuando llegó... Imagínate, creo que en la tercera temporada cuando llegó este que parece a Tintín. Mmm, ahí está. Mirio. Ese, ese. Tal cual. Me encanta. Mi personaje favorito. A partir de ese momento yo le perdí totalmente el hilo. No lo he vuelto a ver. Ok. No lo he vuelto a ver. Mira, y Boku no Hiro también pinta una serie muy, muy buena. Porque siento... Así, ya, pum, aquí, bomba. Yo no me he leído el manga. Yo solo me estoy viendo el anime. Lo mismo con One Piece. Yo siento que Boku no Hiro va a ser una historia similar en desarrollo a la de, por ejemplo, Shingeki no Kyojin. Que fue la corrupción del héroe. Ajá. Siento que en Boku no Hiro va a pasar algo similar. Siento que Midoriya se va a empezar como a corromper de alguna manera. O va a empezar a romper ciertas barreras que como héroe le impiden actuar. Ajá. Y va a tratar de cambiar cosas. A la fuerza. Uy, no, pero ese plot twist de Shingeki no Kyojin sí fue cerdo. Yo no me lo he visto. Yo no me he leído el manga de Shingeki en todo espilas. Voy al día con el anime como tal. Pero ahorita con el retumbar y todo. Uy. Por eso. Ahí quedé con esa... Todos estamos ahí. Todos estamos ahí. Estoy esperando a que... Aquí. Pero obviamente se van a ver unas vainas que uno dice, juega, puta. Pero sí. O sea, realmente esos dos animes ahorita son los que más me emocionan ver. Black Clover siento que es el Naruto verde. Sí. Black Clover es el Naruto verde. Hay cosas chéveres. Hay cosas chéveres. Pero está inconcluso. Necesitamos ya ver el arco. El arco rápido de las picas. De las picas, sí. Uy, no. Yo también estoy como rápido, rápido. ¿Sabes otra cosa que también me puso feliz? ¿Qué? Hunter x Hunter. Ah, que regresa. Sí, regresa Hunter x Hunter. Me emocionó un montón. Yo dije, ya, ahora sí, continente oscuro. Ahora sí, nos fuimos para allá. Porque allá el continente oscuro es fuerte. Ajá. Está bacano. Sí, y bueno, entonces, aparte de eso, también veo mucho, mucha serie de deporte, ¿sabes? Me gusta mucho ver baloncesto. IQ. Sí, ver, ver, por ejemplo, fútbol, ¿sí? Hay, hay muchos, muchos, eh... De fútbol yo me veía, ¿sabes qué? Inazuma Eleven. Ah, eso es bueno. Bueno, yo vi, yo me vi todas las temporadas. Hasta la, hasta la Cronostone, mejor dicho, todo. Sí, no, yo me quedé en el inicio de Inazuma Eleven Go. Ajá. Terminan el partido en Qatar con el abuelito de, de Endo. Ajá. Con Daisuke Endo, que es el, el director técnico de Qatar. Sí. Y con el otro niño que, pues, tiene los, tiene el pelo que parecen cuernitos de jabalí. Ajá. Eh, de pelo gris, eh, pero verde. Terminan ese partido y pasan a Inazuma Eleven Go. Me vi como unos cuantos capítulos que ya revelan que, que Endo se casó con Natsumi. Ajá. Y todo, yo quedé como, ay, que me encanta. Y ahí me quedé. Me quedé como en los primeros capítulos de, de ese anime. Pero a mí Inazuma Eleven, me encanta. Ajá. Me encanta. No. Es que hay putazos pero con balón. Ajá. Pero mira, por ejemplo, hay unos que, que, que son, que son. De deporte como trascendentales, como contando de verdad. Una historia, una historia real, ¿sí? Por ejemplo, Ariano Kishi, que me parece un muy buen, una muy buena serie. ¿Ese de qué es? De fútbol. De fútbol. Pero no tiene poderes. Obviamente. Muy normalito. Sí, muy normalito. Ahorita uno que salió, ay, buena madre, ahorita no me acuerdo el nombre, pero pues es la historia de un peladito que viene a jugar en las divisiones inferiores de un equipo profesional de fútbol. Ok. Y todo es la evolución que, que, que va teniendo. Chore. O sea, un man que tiene talento pero no tiene la, la, la táctica para jugar. Claro, o sea, no tiene ni puerca idea de fútbol pero tiene tanto talento que la hace bien. Ya. Sí, que, pero, y tampoco tiene poderes. Entonces, entonces, de verdad, la frustración, el entrenamiento, el, o sea, realmente es muy bacano. Una serie así que también quiero que la, que la empiecen a animar nuevamente, Hashime Noipo, lo boxeo. Uy, así de rato. Hashime Noipo nos dejó un vacío en el corazón, eh, en esa temporada en la que quedó y realmente también pienso que es una buena serie. Siento que nos le han dado como, de pronto es por, por el momento, ¿no? Seguramente más adelante en la, en el, en el anime me cuenten un poquitico más de la historia. Ajá. Pero siento que hasta el momento no han profundizado mucho con las historias paralelas a simplemente las peleas y los escenarios en los que él se tiene que montar. Ajá. O sea, como que no hay complemento, pero pues es una buena serie también. Sí, ¿sabes qué otro género? Me encanta mucho. El género Isekai. Isekai, ese sí me suena, Isekai creo que es todo lo que tenga que ver con mundos alternos, ¿no? Ajá. Con mundos, ya sea de juegos, eh, eh, tierras lejanas, todo eso, ¿sí o no? Ajá, sí, estás en otro mundo. Ok. Isekai es otro mundo. Punto. Nisto. Ya. Y hay muchas historias interesantes. Obviamente no falta, no falta la, la comedia y todo eso. Pero hay unas que son muy buenas, muy buenas. Overlord, por ejemplo, fue uno, eh, ahorita también estoy viendo, eh, el héroe del escudo, Tate no Yusha. Ok. Eh, ahorita también estoy viendo uno que es de, como, como de un juego de citas. Ok. Pero que el man se metió ahí, es una cosa loca y el man no quiere ser protagonista y preciso lo es, entonces. Ahí, yo no sé, yo no sé si realmente este, este anime es de un Isekai y es Yagosoku Neverland. Es la de los niños de un orfanato. No, eso no es Isekai. No es un Isekai. No. Pero qué anime tan bueno. Es espectacular, tiene un thriller, tiene un suspenso, ese es el género de ese, de la primera temporada me gusta, la segunda temporada se fue al carajo, eh, no, no me gustó tanto realmente, o sea, siento que como estaba la primera era una joya, sí, la segunda temporada fue como, bueno, ok, y me cae mal Ema, que es la protagonista, me cae mal Ema, es muy, ¿cómo se dice? Muy, muy crédula. Ah. Y también tengo un raye especial con ese tipo de personas. Porque alguien muy importante para mí era así, entonces, es como. Bueno, precisamente por creer, por eso se llama, o sea, el Isekosoku es. La promesa. La promesa, la tierra prometida. Uh-huh. La tierra prometida del, no, ¿qué? Como, Neverland es como la tierra del nunca, o sea, la tierra del nunca jamás prometida, o algo así, marica. Bueno, algo así, pero bueno, mejor dicho, anime hay de todos los gustos, de todos los gustos. ¿Cuál es tu favorito? Uy, juepucha. ¿Qué? ¿Mi anime favorito? Sí, el que tú digas, este me lo veo y, 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 y es el favorito, o sea, yo, yo, tú puedes decir, solo un anime que puedas repetir durante toda tu vida y no puedas volver a ver ningún otro anime. Tengo dos. No, uno. Sensella. Sensella. Ya, ya, sin dudarlo. Bueno, está bien. Sin dudarlo. Sensella es para mí el, el, el anime que más, más me ha gustado, que le he aprendido mucho, que, mejor dicho, hasta lo vi, hasta lo quise repetir en japonés. Ok. Mejor dicho, o sea, realmente le, le, le tuve un gran cariño, sí, y bueno, luego sigue grabando un bol, no hay, no hay, no hay, no hay nada que decir. Sí. Y así. Ok, ok, qué, qué interesante. Sensella. Y el tuyo. Es que conmigo hay un problema, y es que yo no he llegado a ese nivel de amar tanto un anime. ¿Por qué? Porque los que me están gustando mucho ahorita son muy recientes y no están conclusos. Entonces, de la infancia yo diría que... Uf. Uy, es que también, también tengo dos. ¿Sabes? Pero no, yo diría que, eh, uf, Samurai X. ¿Sí? Sí. O sea, yo tendría dos, sería Digimon o Samurai X. Mira, pues. Pero, Samurai X. Creo que me quedo con Samurai X. Bueno, yo también me repetiría de nuevo un Samurai X, no hay lío. Digimon, bueno, sí, sí. Raro, me disgusto, ¿no? De pronto, de pronto las dos primeras temporadas de en adelante ya... La tercera es buena, la tercera es buena. Lo que pasa es que toca verlas con ojos diferentes. Ajá. Toca verlas como que son una cosa diferente. Sí, pero digamos, pero, pero para mí, para mí Sensella, Sensella, Sensella. Inclusive, inclusive hasta me vi, me vi el spin-up de ese, de... Ay, bueno, de, de, de este caballero femenino, Santiago, Santiago, que fue lo último que sacaron de Sensella. Ok. Que supuestamente es alterno a lo que está pasando en las doce casas. Ok. O sea, está pasando al mismo tiempo. Supuestamente. Chévere. Bueno, pues. Pero sí, o sea, todo Sensella, el manga, lo no canónico que fue Asgard, Poseidona... Lástima que baila con las cambas, ¿no? Lo que sucede es que los cambas, los cambas es muy bueno, pero no tiene el apoyo, no tuvo el apoyo, entonces, pues, por eso lo dejaron ahí quieto, pero los cambas fue un excelente manga y creo que tampoco está completo. Ya, pues. Creo, creo, por favor, me, me, me llego a equivocar. No me funen. Sí, no me funen, me llego a equivocar, creo que ni siquiera el manga está completo. Bueno, pues, ahí está. Bueno, pues, nada, un capítulo largo, ¿no? Es como tres horas. Largo, tres horas, sí, uff, creo que es el capítulo más largo que hemos tenido y que quizás tendremos. Eh, no me fijé en el tiempo. Sí, ya lo aburrimos. Sí, ya les hablamos mucho, mucho de todo, hombre, creo que fue un bombardeo de información de todo lado. Pues con tantos temas puestos. Sí, claro, no, pero no, les, les aseguramos que si llegaron hasta este punto se los agradecemos eternamente, seguramente se lo van a ver, se lo van a escuchar en dos, en dos tanditas. Sí. Pero está bien, está bien que se lo escuchen en dos. O en tres, o en cuatro, no sé, como quieran escucharlo, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Sí, no, esto, este podcast más bien parece una cátedra. Es una cátedra, sí, total, total. Pero bueno, de todas maneras, si llegaste hasta este punto, de verdad, gracias por estar acá. De verdad que lo, lo, lo vale, lo vale, vale, vale. Pues estuvimos nosotros dos hablando todo este tiempo. Y lo que falta por hablar. Y lo que falta. Es que uno habla mucha mierda. Pero, por favor. Pero mierda consciente. Ah, ok, ok, sí, sí, una mierda empática. Una mierda empática, sí. Claro, sí. Pero bueno, muchas gracias, gente, por habernos acompañado hasta acá. Vincent, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Por...